La pasta con salsa de albahaca la tendremos la próxima semana. Pero tenemos con salsa de fileto que les encantará. O les recomiendo nuestro platillo estrella, pasta con salsa de champiñones. Yo quiero pasta con salsa de champiñones. Enseguida. Pudimos invitar a más gente. ¿Por qué no lo hicimos? Nasli no quería que hubiera mucha gente. Tiene razón. Tal vez pensó que podría haber problemas. No estoy de acuerdo. Pudimos posponer la apertura una semana más. Y así habríamos estado mejor preparados. ¿Tu socia no te hace caso? Ahora me valoras, Ferita Zlan. ¿Tío? Ay, pequeño monstruo. No sé si ya lo he dicho, pero lo volveré a decir. El señor Newman es interesante, inteligente, pero muy extraño. Estamos teniendo una conversación de negocios y de pronto cambia el tema a juegos de fútbol, como si me interesara. Sí, es extraño, pero tienes que hacerlo porque trabajas con él. Es bueno que lo visites algunos días. Así es, es verdad. Tenemos que tomar el té juntos. Tenemos que recordar que la empresa de Ferit no es el único negocio que tenemos. Así es. Tenemos más cosas que hacer en la oficina y en la casa. Trabajos privados. Chofer, Bekir te dio la dirección, ¿verdad? Así es, señor. Bien, qué bueno. ¿A dónde vamos, Hakal? Antes de llegar, tengo que hacer algo. No tardaré. ¿De qué se trata? Nada importante. Al llegar lo sabrás. ¿Aquí es? Sí, señor Hakal, llegamos. Andando. Hakal, ¿qué sucede? Amor, ya te dije. Primero tengo que hacer algo. Hakal, por favor no hagas algo que nos cause más problemas. No, amor. Tengo un asunto que resolver. Pero no hay nada de qué preocuparse. ¡Hakal! No lo entiendo. ¿Por qué estamos en este lugar? Lo que haremos es... Entra y lo sabrás. ¿Qué esperas? Vamos. Ya voy. Ya voy. ¡Gracias! Dime, Bekir, ¿quién es? Este es el hombre que nos denunció, señor Hakan No, señor, le juro que yo no hice nada malo ¿Me dices la verdad? ¿Cómo se llama? Sully Sully Fuiste Con la policía Para hablar ¿Tú me denunciaste, Sully? No, señor Le juro que yo no dije nada No hice nada malo, créame Tú eras el único que sabía lo que hacíamos, Sully Señor, le juro que yo no lo traicioné Mire, tengo familia Tengo hijos Por favor, señor, tenga piedad Sully ¿Tú sabes lo que significa Crimen y Castigo? No temas, mírame a los ojos Vamos ¿Conoces Crimen y Castigo? Ese es el libro que más me ha gustado Una parte de ese libro dice Que si hay un crimen También habrá un castigo La justicia de Hakan Honder Nunca falla El autor del libro es Dostoyevsky ¿Lo sabías? Hakan ¿Lees libros? No Hakan Pero es muy importante leer Hakan Hakan Por favor, no lo hagas Amor, ¿qué sucede? ¿De qué tienes miedo? Estamos juntos Todos nos conocemos Bekir Yusuf Orhan Uğur Aitach Aquí no hay alguien que nos denunciaría con la policía Son personas en las que confío ¿A qué le temes? Pero ¿Tú ¿Estás seguro de que ese hombre es el culpable? Amor, ¿te burlas de nosotros? Si en plena noche En este depósito Hay un hombre golpeado y al cual estoy a punto de asesinar Significa que mis hombres ya hicieron su trabajo e investigaron Ah Pero si tú sabes otra cosa ¿Y quieres compartirlo? Creo que ahora sería indicado Dilo Mira, el pobre Sally tiene a su familia esposa e hijos podría irse a su casa ¿Ah? Te escucho, amor Está bien Entonces ¡Cállate! ¡Silencio! Se lo suplico, señor ¡Cállate! ¿Oíste? ¡No! ¡No! Hablaba con mi esposa ¡No interrumpas! Demé Thunder Yo me enteré que en este depósito la policía casi me atrapa porque un traidor les llamó por poco por su culpa me llevan a la cárcel a mí nadie me delata a esa persona que se atrevió a traicionarme y denunciarme nunca lo perdonaré ¡Ah! Bekir ya sabes qué hacer ¡Ah! Por cierto disparas de nuevo en diez segundos ¡Ah! 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 Te lo juro, amor, me encanta este olor, el olor a pólvora. Amor, ¿tú sabes quién la inventó? ¿Los chinos o el reino de Lidia? No importa, es una gran combinación. Amor, créeme, si esta noche no lo asesinaba, no habría podido volver a dormir. Amor, créeme, si esta noche no lo asesinaba, no habría podido volver a dormir. Eso es. El tema se cerró. ¿Qué sucede? Por un momento me preocupé, pero hiciste bien. Ahora todos sabrán que el que traicione a Hakanonde recibirá su castigo. ¿Verdad? Así es. Mi querida esposa, ven, 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 ven. Vamos, amor, no temas. Nos vamos. Todo estuvo delicioso. Tienes un increíble talento. Estambul ganó una gran chef. Muchas gracias. Su comentario me hace feliz. Buen provecho. Gracias. Increíble. Despierta. Tienes suerte de seguir con vida. Agradecele al señor Hakan. Le agradezco, señor. Escucha, estás a salvo, pero no lo vuelvas a defraudar, porque la próxima vez te mueres. Ah, por cierto, si hay algún sospechoso en su contra, nos informarás, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ya llévenselo. Salí. No olvides leer ese libro, Crimen y Castigo. Muchas gracias. La siguiente es para la mesa en donde están nuestros seres queridos. Gracias. 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 Lo siento. Tengo que ir a trabajar. ¡Denis! Eh, creo que ya es tarde. ¿Qué dices, Bulut? ¿Ya nos vamos a la casa? ¿Eh? ¡Nasli, me encanta este lugar. Desde ahora comeré aquí. Vendré después de la escuela y después me iré a la casa. Sí, me encantaría verte, Bulut. Es una buena idea. Ven cuando quieras. Canciones para ver. No sé. Canciones para Natalie. Canciones para Natalie. ¡Gracias! ¡Gracias! El restaurante del hombre de negocios Ferita Slán y la talentosa chef Nasli Pinar será el mejor en la ciudad. Los clientes han declarado que su menú es innovador. ¡Todo es un desastre! ¡No puedo creer que todo me esté saliendo mal! ¡No puedo creer que todo me esté saliendo mal! ¿Hola? Señorita Millet. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Regresen pronto. ¿Necesitan algo? Si no, ya me voy. No, señor Ferit. Cerraremos. Nosotras hacemos el trabajo sucio. Son las ventajas de tener las acciones. Ustedes trabajan y yo cuento el dinero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor Ferit, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Onur. Hay un paquete para usted. Hace poco lo trajeron. Lo dejé cerca de la puerta. ¿Tan tarde? Así es. Está bien, te lo agradezco. Ay, estoy cansada. Nos llevó dos horas cerrar el lugar después de que se fueron los clientes. No es un trabajo sencillo, Fatos. Manami está abajo y dijo, váyanse, yo cierro. Mañana nos vemos. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Esa no es tu cara de cansancio. Lo más difícil comenzará ahora. No entiendo. Pensé que ya lo habíamos superado. Hablo de Ferit. Está bien, Ashley, se lo dirás, pero hazlo después. Primero disfruta el momento y descansa. Eso es justo lo que he estado haciendo, Fatos. Llegó el momento. Tengo que confrontarlo. Es ahora o nunca. Sí, está bien. Si es así, te deseo suerte. Nos vemos en la casa. Nos vemos. ¡Ferid! Quiero enseñarte una cosa Estas fotografías se tomaron con el teléfono de Azumán Hoy alguien anónimo llevó un sobre a mi casa Dentro había una USB Y vi lo que contenía Declaración oficial Demet y Hakan presentaron esta información Significa que las fotografías Las tomó Azumán y Se las dio a Demet Nazli ¿Tú sabías lo que hizo Azumán? Así es Estabas enterada de todo ¿Y tú no me dijiste? Nazli yo No puedo creerlo ¿Cómo pudiste? Confía en ti Lo sé Debí decírtelo Quería hacerlo Lo intenté Lo juro Pero no pude Es por eso que escapabas de mí Eso es justamente lo que no podías decirme Y en lugar de decirme la verdad Decidiste que era mejor escapar Yo lo único que quería era proteger a Azumán Y yo no obtuve la custodia de Bulut Por su culpa, Nazli Protegiste a tu hermana Pero yo perdí a mi sobrino Confía en ti, Nazli Creía en ti más que en cualquier otra persona Qué lástima Así es Que más De la que me befico Canni Sé La que me refomo La que me refomo Ya ¡Gracias! Así es Dudamos de su man Pero no imaginamos que se atreviera Y está trabajando en empresa Yo la contraté Pero ¿cómo iba a saberlo? ¿Nasli, qué te dijo? ¿Y qué podía decirme? No fue un simple error Las consecuencias son graves Así es Lo sé Sin embargo No lo olvides La que le dio las fotografías fue a su man Nasli no lo hizo Nasli solo... ¿Nasli solo escondió la verdad? ¿Es eso? Nguyen Nasli me ocultó todo ¿No es suficiente? Que nadie intente protegerla Nasli es tan culpable como a su mano Nunca te había visto tan molesto No exageres, Nguyen No es la primera vez No es lo mismo, Ferit Te rompió el corazón Mira Las heridas duelen más por los que amamos Te sientes así por tus sentimientos hacia Nasli ¿Cómo están? Bienvenido Gracias Aquí estoy ¿Por qué me llamaste? Ya me voy Para que puedan hablar con calma Luego nos vemos Nos vemos ¿Cómo fue posible? ¿Qué esperabas, vatos? No tenía por qué ser así Si hubiera sido una hora antes Las cosas serían diferentes Él se fue a su casa Sucedió algo Y regresó ¿Piensas que solo fue una hora? Se lo tuve que haber dicho cuando me enteré Sí, pero sabemos por qué no lo hiciste Hermana Yo Te causé muchos problemas Sé que no sirve de nada Pero tengo que decirlo Lo lamento No me dirás nada ¿No vas a gritarme? Ya lo hice Cuando tenía esperanzas a su mano Para cambiar las cosas Pero ahora no tiene sentido Yo pensé que el señor Ferit reaccionaría diferente, Nasli Pero no me agradó su comportamiento Estaba muy molesto No esperaba otra cosa Ay, mi querida amiga Las cosas ya estaban mejor entre ustedes Se terminó Se terminó Ya no importa Fue Demet, ¿verdad? Eso creo Dijiste que hablaste con ella No iba a decir nada Eso acordaron Creo que ella no fue sincera Esto es importante Sí, lo sé Te enviaron una USB dentro de un sobre Y había unas fotografías Yo fui el que la envió ¿Cómo conseguiste las fotografías? Creo que esa información No es nada relevante Cierto Eso es evidente Estuvieron en manos de Demet Obtuvieron los archivos Pero escondieron la fuente Ahora sé que a su man las tomó Y que Nasli, aunque sabía, no dijo nada ¿Pero por qué decidiste enviármelas esta noche? Supongo que hace mucho las tenías No, de hecho me acabo de enterar Pero no estaba seguro No sabía si debía decírtelo Pero esta noche Decidí hacerlo ¿Lo decidiste esta noche? Así es Pensé que esconderte la verdad No era justo Tenías que saberlo Y ahora lo sé Cuando lo supe, casi enloquezco Sin embargo, a ti Te noto muy tranquilo ¿Cómo quieres que esté? Digo, ¿qué puedo hacer? Lo sé Lo que hizo a su man no es aceptable Pero ¿Qué podemos hacer? ¿La vamos a estrangular o qué? A su man mañana será despedida Es comprensible Entonces ¿Qué sucederá con Nasli? Estoy molesto con ella Me decepcionó No creo que sea capaz de perdonarla El que ama, perdona Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, a Nasli Ya la perdoné Porque si estuviera en su lugar Habría hecho exactamente lo mismo Porque cuando amas de verdad Perdonas Gracias por la bebida ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 No creo que sea capaz de despedir Gracias por ver el video. 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 Fatos, Azumán ya no está. ¿Cómo? No sé. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué estás diciendo? Azumán enloqueciste. ¿Por qué gritas? ¿De qué hablas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rompiste nuestro acuerdo? No tengo idea de qué estás hablando. Podría ser verdad, pero a mí no me engañas. Le diré todo al señor Hakán. Azumán, quiero que me digas qué es lo que está pasando y cuál es tu problema. De lo contrario, salte de mi oficina que me estás haciendo molestar. El señor Ferit vio las fotografías y teníamos un acuerdo. Dijiste que no le dirías nada, pero le enviaste absolutamente todo. Pero yo no le he enviado nada. ¡Estás mintiendo! Yo ya no te creo nada. Fuiste con el señor Ferit y diste bien lo que dijiste, así que ahora yo iré con el señor Hakán para decirle todo lo que sé. Se enterará que fuiste a abortar. Azumán silencio. ¡Ya te dije que yo no lo hice! ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué tendría que creerte? ¿Por qué tendría que confiar en ti? Espera. Te lo demostraré. Yo, todas las fotografías que me enviaste, las guardé en esta memoria USB. ¡Tómala! ¡Mira! Toma. ¿Qué es esto? Son los documentos originales que presentamos en la corte. El papel oficial que demuestra que las fotografías fueron tomadas por Azumán. Aquí queda demostrado. Digo, si se examinan con mucha atención, de inmediato sabrán que Azumán fue la que los traicionó. Dennis, lo diré como tu hermana. Si quieres separar a Nazli de Ferit, esta es la mejor oportunidad. Eso es jugar sucio. No puedo hacerlo. Dennis, si un día cambias de opinión, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Me crees tan tonta como para creer en tus juegos estúpidos! Si no está la memoria, la robaron. ¿Quién podía ser? ¿El señor Hakán? ¡Tu deber era detenerlo! Hakán sería incapaz de hacer eso. Además que él no quiere involucrarse para no tener ningún problema en la empresa. Claro, podría ser verdad, porque contigo tienes suficiente. Pero no se quedará así. Yo le diré todo al señor Hakán. ¿En dónde está? Imagino que en su empresa. ¡Por cierto! Si planeas huir, tienes mucho tiempo para irte del país. Tómalo como un consejo. Tienes razón, Manami. El trabajar ayuda mucho. Desde anoche no sé qué es lo que hago. Pensé que tenía todo bajo control, pero me equivoqué. No te sientas mal, Nasli. Cuando se calme, hablarán. Manami, el señor Ferit es una persona difícil. No escuché explicaciones, así que no es sencillo. Pero el amor todo lo perdona. Si te ama, te perdonará. Amar. Es algo complicado, Manami. Estaba tan ocupada, huyendo, que no le di la oportunidad. No podía estar cerca de él sabiendo que le mentía. Está bien. Anda a trabajar. Es lo mejor que podemos hacer. Eres japonesa, ¿verdad? Buen día. Amigas. Bienvenida. ¿Cómo estás? Te agradezco. Anoche la comida estuvo increíble. ¿Tienen el menú de desayunos? No hemos podido pensar en comida. Alja, tenemos grandes problemas. Oh, oh. ¿Qué pasó? Siéntate. Te lo diré todo, Alja. ¿Qué tienes? Señor Ferit. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Por favor, escúcheme. Señora Iqbal, por favor, que la saquen. Señor Ferit, por favor, espere. Señora Iqbal, por favor, tengo que hablar con el señor Ferit. Mi hermana es inocente. Lo escuchaste, Azumán. No insistas, Betty. Solo cinco minutos, señora Iqbal. Ya no puedes entrar a la empresa, Azumán. Por favor, que no entre. Llamada de Nazli. Dime, hermana. Shh, tranquilízate. Vine a la oficina a recoger mis cosas. Está bien. De acuerdo, nos vemos. Azumán. Azumán. Espera. Te dije que no tengo nada que hablar contigo, Demet. Azumán, solo te pido que hablemos por cinco minutos. Por favor. Mira, cometes un grave error. Te dije que no lo hice yo. Yo fui leal con nuestro acuerdo, Azumán. ¿Y en serio crees que me pondría en peligro yo misma? Tú fuiste la que me dijo. Hakan se enterará del aborto si hablas. Es ilógico. ¿Crees que soy tan tonta? Por última vez te lo digo. A mí no me culpes por esto. Si tú no lo hiciste y el señor Hakan tampoco, entonces ¿quién lo hizo? No lo sé. Pero lo que sé es que no fui yo. Y yo te voy a ayudar a encontrar a quien lo hizo, Azumán. ¿Quién más sabía esto? Nadie más. Yo, tarde o temprano, te juro que voy a saber quién hizo esto. Tengo algo que te pertenece. ¿Te lo dio Denise? Eso ya no importa. Azumán y tú actuaron a mis espaldas. Por esas fotografías obtuviste la custodia. Imagino que Azumán era tu espía en la empresa. Pero Azumán no va a regresar. La despedí. Yo no te traicioné, Ferit. Solo agradecí la información que me llegó. Además, yo no contraté a Azumán. Creo que la única que te engañó aquí fue Nazli. Azumán se fue. Pero tengo una duda. ¿Y Nazli qué castigo recibirá? Espero que te deshagas de ella de inmediato. Porque es evidente que Nazli es tan culpable como su hermana. Eso lo voy a decidir yo. Ella se lo que haré, no te preocupes. Eso espero. Fue por eso. Todos estamos en situaciones dramáticas. Yo, Denis, Ferit, Bulut. No pude controlarlo. Ahora entiendo por qué estabas escapando. ¿Y cuál fue la respuesta de Ferit? Yo tenía mucho miedo de confrontarlo. Y no pude decírselo. Pero los secretos no son eternos. Igual se enteró. Y ahora todo está mal. Azumán. Bienvenida, hermana. ¿Estás bien? Ve a la cocina. Ayúdame a limpiar. Iré en un momento. No me miren así. Es mi hermana. Yo te entiendo, Nazli. Intentaste proteger a tu hermana. Es por eso que no pudiste decir la verdad. Es lógico. Lo siento, pero ya tengo que irme. Pero, Alja, ¿no te tomaste tu café? Perdón, tengo ensayo. Ya tengo que irme. Pero no comiste nada. Sí, si sucede algo me avisan. Nos vemos. Sí, nos vemos luego. Dime, Denis, ¿cuándo te llevaste la USB de mi oficina? Anoche. Para mí es fácil entrar a tu oficina. Lo sabes. Está bien. La tomaste y los enviaste. ¿Y por qué le dijiste a Ferit que tú lo hiciste? Porque no. No le tengo miedo. Cuando estábamos en el restaurante, decidí decirle, la guardé y se la envié. Me invitó a su casa y se lo dije. Está bien. Hiciste lo correcto. Me alegra que lo hicieras. ¿Eso crees? Por supuesto. Mira, si la vida no es justa contigo, tú tampoco tienes que serlo. A veces así funciona. Para obtener lo que quieres, tienes que hacer cosas que antes no harías. Hermana, lo sé. Solo intentas calmarme, pero yo sé que siempre estaré arrepentido por lo que hice. No. No lo estarás. Claro que lo superarás. Mira, Denis, esto algún día saldría a la luz. Tal vez yo lo habría dicho. O quizá Nasli habría confesado. Ya no tienes por qué preocuparte. Nasli y Ferit no volverán a estar juntos. Es tu oportunidad. Hermana. Hermano. Yo lo hice para que Nasli no siguiera sintiéndose culpable. Quería ayudarla para liberarla de nuevo. Pero al mismo tiempo destruí su vida. Mira, a Nasli la amo mucho. Pero por su amor estoy sufriendo. Este amor me está obligando a hacer cosas que no haría y que sigo haciendo. Denise. Escucha. Te recomiendo verlo de esta manera. Es un hecho que Ferit no le dijo a Nasli que tú le dijiste. Así que pensarán que yo fui la que lo hice. Yo puedo defenderme, no te preocupes. Pero te pido que no intentes ser un héroe. Buen provecho. Le agradezco mucho. Bienvenidos. No hay noticias de Ferit. Lo sé. Es como la calma antes de la tormenta. Señora Iqbal. Bienvenida. Adelante. Es el abogado del señor Ferit. Vino aquí para hacer una declaración legal. El señor Ferit, como dueño del 50%, decidió cerrar el restaurante. ¿Cerrarlo? Es decir, terminar con la sociedad. Enseguida el abogado les explicará todos los detalles. Señora Iqbal, ¿podría acompañarme? No puede hacerlo, señora Iqbal. No me parece justo. El señor Ferit no puede cerrarlo. Trabajamos mucho por esto. Trabajamos mucho por esto. Le pedimos un crédito al banco. No se preocupe por eso, señorita Nazmiye. El señor Ferit comprará sus acciones y va a pagarle al banco. Y a los trabajadores se les dará un año de salario. Espere, un momento. Rechazaremos su oferta. Claro. Pueden hacerlo. Sin embargo, el lugar ya lo habían cerrado. Ustedes lo subarrendaron. Nuestros abogados dijeron que lo pueden usar como argumento en su contra. Así que tomará tiempo. Y mientras, ustedes tendrán que pagar su deuda. Abogado, explíquele todo, por favor, a las señoritas. Con permiso. Este lugar era mi sueño. ¿Quieren revisar el documento? Hay que entrar. Buen día. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Por qué la prisa de amor? ¿Qué pasa? Escúchame. Ferit se enteró de todo lo que hizo a Zuma. Y de inmediato la despidió de la empresa. E incluso, él mismo decidió cerrar el restaurante que abrió con Nazli. Espera un momento. Para. Ferit, ¿cómo se enteró? Iban a vivir felices para siempre. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú se lo dijiste? Yo no lo hice, Hakán. Lo hizo Denis. Entró a mi oficina, tomó la memoria y se la envió a Ferit. Denis, ¿cómo se enteró? ¿Cómo sabía que estaba en una memoria? La última vez que lo vi, me insistió tanto que se lo dije. Y se dio cuenta en dónde la guardé. ¿Te insistió? Qué bien. ¿Vas a saltar del quinto piso si insiste? Hakán, él es mi hermano. Está bien. Vamos a verlo mejor desde otra perspectiva. Vaya, tomó los documentos y se los enseño, sin dudarlo. Parece que no le teme a Ferit. Se puede hacer lo que sea por amor. Que no te preocupe, Azumán. Es evidente que alguien nos dio los documentos. Si fue Azumán o alguien más, es su problema. Azumán no es lo que me preocupa. El que me importa es Denis. No quiero que tenga problemas por la mujer que ama. Ese no es el problema. Yo creo que Denis es un hombre... ...con valor, rebelde y lleno de mucha valentía. Un hombre al que no le importa Ferit. Denis me conviene. ¿Qué quieres beber? Les agradezco. Entonces estaremos en contacto pronto. Buen día. Buen día. Buen día. Nasli. Que no nos importen sus términos legales. Tú dime. ¿Qué quieres hacer? Manami. Desde ahora, nada me importa en este momento. Perdón por afectarte. No te preocupes por mí. Mira, de todos modos no perderemos. Le vendemos las acciones y lo dejamos. Si tú quieres. ¿Qué? ¿Cerrarán el restaurante? Yo digo que lo demanden. No lo haremos, Fatos. Nosotras somos las culpables. Bajo estas circunstancias no es posible luchar contra esto. Nos rendiremos. Por favor, ¿qué dices? ¿Vas a renunciar a tus sueños? No es posible. Hablaré con el señor Ferit. Azumán, no irás a ningún lado. Lo del restaurante no tiene nada que ver contigo. Todo esto sucedió por mi culpa. Yo le escondí cosas. Cometí un error muy grande. Y ahora tengo que pagar el precio. No es por ti. Pero, hermana, tú no tuviste nada que ver con eso. Azumán, mira, estamos cansadas. Todo se salió de control. Es suficiente. Nuestra vida ya la conocen todos. Tenemos que cerrar este tema. Yo necesito olvidar esto. Tengo que cerrar este ciclo. Por favor, te lo suplico. Solo apóyame. Enviaron el contrato con la cooperación con los rusos. ¿Sabes algo al respecto? Ya llegó, señor Ferit. Están trabajando en este momento. Que sea rápido. Mañana nos reunimos a las nueve. Todos tienen que estar muy bien preparados. De acuerdo, señor. Iré a la otra construcción. Y mañana por la tarde me reuniré con el señor Gengis. Dile que es urgente que lo programe. Tenemos que analizar ese presupuesto. Pero eso ya lo hizo la semana pasada, señor. Lo sé, quiero volver a hacerlo. Por favor, haga lo que le pedí. Sí, por supuesto, señor. Engin. Qué bueno que estás aquí. Ya te dijeron la fecha para el mercado en Hamburgo. Tú estabas encargado. ¿De verdad? ¿Tenías que hacerlo? Engin, estoy ocupado. No tengo tiempo para eso. Mira, estás molesto y lo entiendo. Yo también me sentiría igual si fuera tú. Pero la idea de cerrar el restaurante no suena razonable. Engin es mi decisión y no quiero que la cuestiones. No entiendo. Si ustedes tienen el dinero, ¿por qué no abren otro restaurante? Fatos, es muy difícil abrir otro restaurante. No tendríamos tiempo para pagar el crédito. Así es. Además, obtuvimos el lugar a buen precio. El dinero que tenemos no es suficiente para un nuevo proyecto. Y el dinero que ganemos no será suficiente para pagar. Lo siento, Manami. De verdad. Por favor, Nazli. Podríamos no tener éxito por otras razones. Quizás más adelante, tal vez, tengamos otra oportunidad. No lo sé. No pierdo la esperanza. Sigo pensando que deberían demandarlo. Así es, Nazli. Es lo que pienso. Ay, Fatos, te dije que no quiero hacerlo. Ya estoy cansada y no quiero hablar más de esto. Está bien, entonces ya sé lo que haremos. Mejor vayamos a la casa, ¿de acuerdo? Compraremos un delicioso pastel de chocolate. Y en lo que te lo comes, te doy un buen masaje relajante. Es una buena idea. De verdad lo necesito. Pero prefiero quedarme aquí. Te entiendo. Después lo hacemos. A su mano, ya vámonos. Nos vemos, Nazli. Nos vemos, Manami. Besos. Cuídate. Nos vemos luego. Tocar la guitarra no te ayudó. No sirvió. Todos tenemos almas. Pero a veces ir por el mismo camino es muy cansado. Buscamos una nueva. Y nos perdemos en ella, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Alja? Cuando viste que no apreciaron la canción que hiciste, la arreglaste. Alja. Dennis. ¿Tú revelaste el secreto de Nazli? ¿Qué dices? ¿Tú crees que lo haría? El hombre que conozco nunca lo habría hecho. Pero ya no sé quién eres. Tal vez no me conocías de verdad. También podría ser. De hecho, te entiendo. Era lo único que separaría a Nazli de Ferit. Y lo hiciste sin dudarlo. Jugaste sucio. Alja, ya basta. Todos tenemos algo de maldad. Cuando no podemos controlarla, sale a la luz, ¿verdad? Alja. Suficiente. Dennis, te conozco y sé que estás mintiendo. Puedes pensar lo que quieras. No me importa. Si eso quieres, subiré al escenario. Tal vez lo pienses mejor. Ay, Engin, tenía miedo que defendieras al señor Ferit, pero me alegra saber que pensamos lo mismo. Estoy de acuerdo. Cerrar el restaurante es un gran error, pero creo que lo entenderá. Eso espero. Pero, ¿qué hacemos? Todo esto es culpa de Nazli y Azumán. Ellas dos al final engañaron a Ferit. Amor, de Azumán puedes decir lo que sea, pero de Nazli te pido que lo evites. Mira, Fatos, Nazli también es mi amiga, pero cometió un grave error. También es culpable. ¿Cuál es ese gran error al que te refieres? ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Mira, la vida de Bulut se arruinó, ¿y la nuestra? Nos obligaron a ver el horrible rostro de Hakán todos los días. Engin, mira, las dos cosas son distintas. ¿Quién es la culpable? Azumán, ella lo provocó. Pero Nazli no, ella no hizo nada malo. No la pueden culpar por eso. Escúchame, miro los resultados. ¿Una gran tormenta llevó nuestras vidas al caos? Así fue. ¿Nazli le escondió toda la verdad a Ferit? Es cierto. No hay más que decir. Yo te diré el resultado, Engin. Ya no quiero hablar contigo. Me voy. Solo podrás verme si te disculpas. No hay más que decir. ¿Nazli? ¿Nazli? ¿Qué pasó? Te lo diré. Bienvenido. De hecho, es momento de contarte todo. Lo sé. Es por lo de Azumán. ¿Ferit te dijo? Ferit me llamó. No te disculpes. No estoy molesto. ¿Es en serio? Así es. En serio. Porque sé por qué te viste obligada a hacerlo. Nadie me obligó. Denise, no solo me quedé callada. Escondí el secreto. Ayudé a Azumán a no decir nada. Pero, Nazli, en ese tiempo, muchas cosas sucedieron. De pronto, en ese momento, no queríamos que se quedaran con Bulut. pero no es tu culpa. Yo a Bulut lo quiero mucho. Y él también me quiere. Confía mucho en mí. Me cree. Encuentra un refugio conmigo en mis brazos. Y de pronto mi hermana hizo esto. No sabía qué hacer. Te entiendo. A Bulut, sé que en verdad lo quieres mucho. Pero por otro lado, tenías que proteger a tu hermana. La responsable y que cometió el error es Azumán. Espero que haya aprendido la lección. Espero, Denise. Que así sea. Ahora tendrá que hacerlo. La vida es una serie de pruebas para todos. Intentamos hacer las cosas. Intentamos hacer lo correcto. Azumán debe aprender. Tiene que tomar mejores decisiones. Créeme, entiendo lo difícil que es. Lo vivo todos los días. Tomar decisiones no es fácil. Intentas hacerlo mejor. Nadine, yo... Y ahora con todo lo que pasó, el tema del restaurante se terminó. ¿Se terminó? ¿Qué quieres decir? Buen día. Buen día. ¿Está el señor Ferit? No ha llegado. Está bien. Entonces aquí lo esperaré. ¿Qué necesita? Quiero hablar con él, pero puedo esperarlo aquí. No hay problema. En verdad no entiendo cómo pudo hacerlo. Digo, ¿cómo pudo cerrarlo? Dennis, yo lo acepto. Tengo que replantear mi vida. Es un nuevo comienzo. Está bien. Entonces podrías empezar en la cocina de mi bar. Digo, si tú quieres. Dennis, tengo que relajarme. Debo meditar todo lo que he hecho en este tiempo para corregirlo. Mis errores, mis pros y contras que debo mejorar. Después tomaré una decisión al respecto. Entiendo. Pero desde ahora debes elegir mejores socios. Gente que no te hiera. Que tenga piedad. Mire, yo se lo puedo explicar. No sabe toda la verdad. Mire, si me escucha, solo unos minutos. Señor Ferit, disculpe. No entenderá todo. Por favor, escúcheme. Se lo ruego. Señor Ferit. Señor Ferit. Mire, es tarde. Tiene que irse a su casa. No. Hasta que hable con el señor Ferit. Si usted no se va, perderé mi trabajo. No cause problemas y váyase. Fatos, ¿tú sabes en dónde está Azumán? No sé nada. De nuevo salió sin decirme nada. La llamé varias veces y dijo que ya venía, pero no ha llegado. No puede ser. Tú estabas con Dennis, ¿verdad? Y yo estaba con Engin. Y yo pensé que Azumán estaba aquí en la casa. Claro, voy a llamarla de nuevo. Azumán, ¿en dónde estás? Ah, vine con Gamzee. Estamos en el balcón. ¿Te volviste loca? ¿Perdiste la razón? Regresa a la casa. No, no lo haré. ¿No me estás escuchando? Azumán, te quiero aquí en este momento. Hermana, esta noche no iré. Me quedaré aquí. Nos vemos en el desayuno, ¿de acuerdo? Señorita Azumán, por favor, váyase. Estamos en plena crisis. Lo perdí todo y a ella no le importa nada. Nunca cambiará, ¿cierto? Me engaño yo misma, ella no cambiará. Es extraño. Yo la vi triste y arrepentida en la mañana, pero... Por favor, Fatos, ¿de qué hablas? ¿No conoces a Azumán? Hoy está triste y diez minutos después se ríe. Yo ya no aguanto más esta situación. Ya no soporto esto. Estoy cansada. No quiero quejarme, quiero hacer algo, ¿pero qué? Nazli, ya sé lo que haremos. Toma, ayúdame a doblarla. Como decía, Azumán tiene que casarse. Piénsalo. Pobre hombre, pero al menos podremos respirar. Es una buena solución. ¿Qué dices? ¿Por qué no? Podríamos preparar algo en Antoquía. ¿En Antoquía? Seguro lo extraña. Antoquía. Ay, qué vergüenza, Murat. ¿Soy esa clase de hombre? A mí nadie me trata como tú. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Te gustó? Sí. Buen provecho. Nos vemos. Cuídate. Buen provecho. Te noto muy alegre ¿Estás sonriendo? ¿Por qué no, Hakann? Estoy en mi hogar Soy feliz Tengo todo lo que quiero ¿Todo lo que quieres? Con eso me refiero A todo lo que una mujer quisiera Sí, pero hace cinco días Tenías lo mismo que una mujer puede desear Que en estos días Entonces, ¿por qué hoy estás más feliz? Suficiente, Hakann Mira, ¿no te das cuenta? Ya no estoy feliz Escucha Que te quede claro Solo puedes ser feliz conmigo Solo sonreras cuando estés conmigo ¿Escuchaste? Tus ojos Solo me verán a mí No verás a nadie más Tú estarás feliz Solo por el hecho de estar conmigo ¿Entendiste? Responde Responde Mi amor Lo entiendo Pero me estás lastimando ¿No te das cuenta? ¿Te estoy lastimando? ¿En serio? De nuevo la comida que no me gusta La comida de Nasli es mucho mejor Aquí lo tienes Bulut La comida en casa es deliciosa No fueron a la apertura del restaurante de Nasli ¿No lo sabes? Nasli es la mejor cocinera que existe ¿Podemos ir con Nasli? Cariño, el restaurante de Nasli Lo siento Perdón Por desgracia el restaurante de Nasli para nosotros nos queda muy lejos Sí, sí Pero podemos ir en otro momento Claro, si no está cerrado Pero también es el restaurante de mi tío Nasli es sucia de mi tío Mi tío nunca cerraría el restaurante Tranquila Es verdad, querido Tu famoso tío Gran jefe El ser socios es algo diferente Por ejemplo Algunas veces se termina Y cada quien toma su camino Digo Hoy están juntos Y mañana no Es algo así Nasli y mi tío nunca se separarán Tranquilos Todos iremos ahí a comer ¿Verdad? Sí No nos preocupemos por eso Mira, gran jefe Conozco un buen lugar Y preparan unas deliciosas hamburguesas Y no está lejos ¿En dónde es? Nuestra cocina ¿Quieres que te lleve? De acuerdo Está bien Vamos Acompáñame Hay que freír unas papas ¿A ti te gustan delgadas ¿A ti te gustan delgadas? ¿O las prefieres gruesas? Nasli Querida Princesa ¿Por qué no dices nada? ¿Qué haces? Reviso los vuelos para Antokia Sí, está bien Pero no lleves a Azuman, Nasli No te dejará descansar Creo que lo mejor es que vayas tú sola No voy a ir a descansar, Fatos Tenemos que ir a confrontar Las dos llegamos a esto Hablaremos con nuestros padres Llevo años cuidándola Y mientras tanto me perdí Así que nos iremos Para saber qué sucede ¿Cuánto tiempo se irán? No lo sé Tal vez un año ¿Qué? Fatos Esto será temporal Regresaré el próximo año a la escuela Sí, pero ¿yo qué haré? No te preocupes Ya tengo un plan Cociné para los italianos Tengo ese dinero Te dejaré lo de un año de renta pagado Nasli, no me refería a eso Estás hablando de la renta ¿Yo qué haré sin ustedes? Me quedaré aquí sola Ven, escúchame Fatos Tengo que irme De verdad Mírame No soy la misma persona Siento como si fuera La marioneta de alguien No puedo controlar mi vida Es un caos Y por eso Tengo que irme Si me quedo aquí No podré No quiero vivir así Tengo que alejarme De Ferit De la ciudad O no lo soportaré Tengo que irme Tengo que irme Créeme Irse no es la solución Nasli No es tan difícil Como pensamos Antoquia Es lindo Es el mejor lugar Que conozco ¿Recuerdas al amigo De mi papá? Es dueño de un hotel Trabajaba con él Trabajaba con él Después de la escuela Me iba hacia allá Puedo comenzar ahí ¿No te parece bien? Puedo ahorrar Y abrir mi propio restaurante Con ese dinero No lo sé Tal vez en Antoquia lo logre Tal vez sea el mejor lugar Para mí No estés triste Tengo que investigar Ven Vamos al balcón Ahí revisaré los boletos Anda, Fatos Sí, dime Señor Ferit La señorita Zuman Sigue aquí No se ha ido ¿Qué quiere que haga? No hagas nada Solo dale tiempo Se irá Querida Te preparé un té de hierbas Tómatelo para que te relaje Ay, Fatos Mira Los boletos para mañana Siguen elevados Claro, Nazli Siempre será así Si no los compras con tiempo A ver Trescientos setenta y uno Cuatrocientos doce ¿Un boleto a ese precio? No puede ser Ni que fueran tan lejos ¿Sabes qué tienes que hacer? Revisa los boletos Para el próximo mes Porque a veces hay descuentos Y valen menos Que lo de un autobús Por supuesto Compraré dos boletos de autobús ¿Por qué tendría que llevar Con lujos a Zuman? No lo decía por eso Yo decía que mejor te fueras un mes después No, no Es una excelente idea Compraré los dos boletos Y nos iremos en autobús Fatos Me preguntaba ¿Cuándo haya nieve Irás a verme? ¿Así que estás decidida a irte? Ah, Fastly Buen día La señorita sigue aquí, señor Ferit. Primero que nada, te haré una pregunta. ¿Por qué lo hiciste a su mano? Por dinero. Pero claro que el dinero que gasté no es nada comparado con lo que pagó usted en una noche en el restaurante. Pero no me imaginé que causaría tantos problemas. Señor Ferit, no espero tener su perdón. No quiero pedirle nada. Pero mi hermana lo hizo para protegerme. Por eso no dijo nada. Es un crimen guardar silencio. Señor Ferit, por favor, trate de entender. Si fuera ella, ¿usted no habría hecho lo mismo? ¿Para proteger a su hermano, tal vez a Bulut? Mire. Cuando llegamos a Estambul, mis padres me encargaron con mi hermana. Ella me cuidaba a mí y a usted. Ella quería decírselo, pero también se sentía mal por mí. No sabía qué hacer. Es todo. Señor Ferit, mire, el restaurante es el sueño de mi hermana. Si no la perdona, sus sueños se habrán destruido. Mi hermana no lo merece. Por favor, perdónela. ¿La va a perdonar? No. 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 ¡Buenos días! Buenos días. ¡Uh! Veo que el desayuno ya está listo. ¿Por qué no me despertaste para ayudarte? Quería prepararte yo misma el desayuno antes de irme. Amiga. Hola, Zuman. Buenos días. Nuestra reina del drama. Bienvenida, linda. ¿Qué pasó? ¿Acaso te desvelaste toda la noche hablando sin parar con Gamze? A hermana vi al señor Ferit. ¿Qué dices? Tenía que hacer algo para corregir mis errores, así que fui con el señor Ferit. Le dije todo. Le dije que soy la culpable. Y tú eres inocente. Le expliqué que hiciste todo para protegerme y que quise decirle la verdad muchas veces. Sí, le conté todo. ¿Y? ¿Qué dijo? No dijo nada. Solo se fue. Por supuesto, Azuman. No es un problema que pueda resolverse hablando. ¿Pero por qué es tan difícil comprender a alguien cuando dice la verdad? No es tan fácil, Azuman. Sin embargo, es bueno que hayas confesado. No es tan difícil comprender a alguien cuando dice la verdad. Preparé tu maleta. Ve y revisa si todo está bien. Date prisa. O el autobús se irá. ¿Qué? El autobús. Señor Ferit, planeamos comenzar pronto con la segunda fase. ¿Todo marcha bien? Bien. Continuemos con los planes. Es necesario que completemos todo esto antes del invierno. De acuerdo, señor. ¿Así que aquí estás? Tenemos que trabajar. Es mejor que estar sentado en la oficina. Es tu escenario. Así es. Pero aquí no cantamos, solo construimos. Vaya. El proyecto de Ferit, Azlan. Pero tu último proyecto no funcionó. Cerrarás el restaurante. Siempre hay un riesgo nuevo que enfrentar. Así es la vida. A veces tienes éxito y a veces no. Es como con tus canciones. Algunas tendrán éxito, pero habrá ocasiones en que algunas personas no las van a apreciar. Y puedes fracasar. Mis canciones son secretas. Hasta que estén terminadas. Y cuando piensas terminarlas. Estoy esperando a que regrese mi inspiración. Ya llegó el taxi. Permítanme. Te voy a extrañar. Cuídate, ¿está bien? Hice todo lo que pude para corregirlo, lo sabes. ¿También esto? Sí, por favor. Yo lo llevaré. Gracias. Ve allá. Y descansa un poco, ¿quieres? ¿Y entonces hablaremos? Por supuesto que hablaremos después. Ahora no. Está bien. Pero todo estará bien, no lo olvides, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuídate mucho, por favor. Te extrañaré. Te llamaré cuando lleguemos. Está bien, llámame. Ve y regresa muy pronto, amiga, por favor. ¿Estás seguro del restaurante? ¿Tú también me vas a decir que es un error? No. Tú decides. Pero voy a hacerte una oferta. Quiero que me vendas tus acciones. ¿Ahora quieres el restaurante? ¿No es mucho para un músico bohemio como tú? Eso será bueno para mí. Podré disciplinarme. ¿Esa es la razón? No. Hay otra razón también. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Quiero hacer una inversión. Y con Nazli a mi lado, es una oportunidad. Seremos muy buenos socios. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Llamada de Fatos. ¿Hola, Fatos? Ay, no, Dennis. Nazli tomó a su man y se... Fueron de aquí. La casa está vacía. No pude detenerla. Muy bien, Fatos. Cálmate. ¿A dónde fueron? A Antokía. Está bien, pero se acaban de ir, ¿cierto? Tranquila, yo me encargo. Adif. Nazli se llevó a su man a Antokía. Lo que pasó con el restaurante la hizo sentir mal. Estás arruinando los sueños y las esperanzas de la gente. ¿No eres consciente o sí lo eres? ¿O no te importa? Encontraré a Nazli. Intentaré que regrese. Tienen mucha suerte. El tráfico no está demasiado pesado. Entonces, el gobierno no está preparando. Tienen mucha suerte. No te importa. No te importa. No te importa. Hoy, ¿no? No te importa. El traidor nos llamó desde esta cabina, señor. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. Tal vez no... pudimos obtener la grabación, pero la llamada se hizo desde aquí. Tal vez hay cámaras. Ve y busque si hay alguna cámara alrededor, ¿está bien? Sí, señor. Descuide. Iré a averiguarlo. Veremos quién es el traidor. ¿La señora de Met? ¿O si hay alguien más? Perdón, disculpe, disculpe, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, disculpe, el autobús que va a Antoquía, ¿puedes decirme cuál es? Señor, señor. ¡Nasli! Señor, por favor, abra. ¡Nasli! ¿Denis? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? Espera. Denise, me voy. Lo sé. Pero, ¿por qué? Ferit cambió de opinión, pero no tienes por qué renunciar a tus sueños. ¿En serio piensas eso, Denise? ¿Crees que renuncié a mis sueños solo porque Ferit cambió de opinión? No me rendí. Solo pospuse todo. Tengo que alejarme de esto. Estoy cansada, Denise. Ya es demasiado para mí. A su man, después de todo lo que hizo, Bulut tuvo que irse a vivir con Demet y Ferit. Sí, lo entiendo, pero no eres responsable de estas cosas. Todos nos preocupamos por Bulut, pero él está bien. Bulut está feliz aprendiendo en la escuela y nos visitará con mucha frecuencia. Sin embargo, puede que todo cambie. No sabemos cómo se verá influenciado Bulut con esta nueva vida en casa de Demet. Tal vez cambie por completo. Los errores de Azuman. Las ambiciones de Hakann, las leyes en la corte, los abogados. No puedes llevar todo el peso de eso en la espalda tú sola. No es justo. Por favor, no te vayas. Quiero irme, Denise. Siento que debo hacerlo. Necesito descansar un poco y reflexionar. Un año no es mucho tiempo. Sí. Es mucho. No puedes irte. No puedes perder tu tiempo así. No tienes que trabajar en el bar si tú no quieres. Podemos encontrar un restaurante nuevo. Por favor, no te rindas. Te lo pido. Por favor. Adelante. Señora Iqbal, hay un error con estos documentos. Sí. Estos son los correctos. También me enviaron otros. ¿Qué quieres, Demet? Nada. Hablé de los documentos de la reunión con la señora Iqbal y luego solo quería pasar a saludarte. ¿Y por qué? Trabajamos en la misma empresa, Ferit. Y estamos cuidando de Bulut juntos. No quiero pelear más contigo. Seamos amigos, ¿sí? Pasaré por Bulut. Iré por él a su escuela. Me parece bien. Es buena idea. Bulut te echa mucho de menos. Excelente. Debo trabajar. Adiós. Que tengas buen día. Entiende. Tengo que irme para no rendirme. Por favor, tienes que entender. ¿Alguna vez no quisiste oír? Necesito hacer eso. Por favor, trata de entenderme. Eres mi mejor amigo. Por favor, entiende. Sí, te entiendo. Pero no te vayas. No te castigues por los errores de alguien o de otras personas. No puedes vivir así. Señorita, lo siento. Debemos irnos ya. Ya voy. Ya debo irme, Denise. Gracias por todo. Cuídate mucho, ¿sí? No te vayas. Nazli, no te vayas. Debo hacerlo, Denise. Cuídate mucho. La vida. Sincronización Andrea Oroz Señor Hakan Ah, dime Señor, no hay cámaras ¿Cómo es posible? Debe haber cámaras Señor, ese edificio tiene, pero quebró hace una semana ¿Hace una semana? Deben estar engañándote Señor, lo comprobé, de lo contrario no le diría eso Increíble, increíble Camina, vamos Ouzon, dame un poco de agua Disculpa, Dennis, el proveedor acaba de llamar Más tarde, Emre, más tarde, más tarde Gracias Dennis, ¿qué te pasó? Se fue, Nazli se fue Nazli se fue, pero ¿a dónde? Se fue a Antoquia, después de que Ferit cerró el restaurante ¿Ferit cerró el restaurante? Así es Parece que Nazli no pudo hacer nada, recogió sus cosas y se fue ¿Quién te dijo eso? Tal vez sea un malentendido, quizá pasó algo más Fatos me lo dijo Y fui a buscarla, para convencerla, pero Es una tontería, tomar una decisión como esa Sí, lo sé, pero lo hizo, no entiendo, no sé por qué Voy a tener que hablar con Fatos Alja, ven, empecemos Está bien, ya voy, hablaré con Fatos y luego te cuento Hola, Manami ¿Nasli, estás en el autobús? Sí, así es, te llamaré en cuanto lleguemos Escúchame, escúchame, por favor, el señor Ferit llamó a su abogado ¿Ahora qué es lo que quiere? Cambió de opinión, no cerrará el lugar ¿Quiere que sigamos trabajando? ¿Quiere que sigamos trabajando allá? Sí, exactamente, vamos, regresa Manami, me alegro por ti Pero no me fui por esa razón Así que no creo que pueda volver Nasli, tener un restaurante también es mi sueño Cuando Ferit decidió cerrar el lugar, acepté Pero ahora es posible abrirlo de nuevo No quiero rechazar la oferta Manami, tienes razón, no lo rechaces Estoy feliz por ti ¿Sabes? Puedo encontrar un buen chef para ti Y un nuevo socio Pero no quiero otro chef o socio Quiero a mi chef Nasli Quiero a mi socia Nasli Regresamos Manami, aunque regrese No me será posible trabajar con Ferit Solo por ahora regresa Discutamos la situación No podemos solucionarlo por teléfono Hablemos Regresa Hermana, escucha Nada será igual si volvemos a Antokia, ¿entiendes? Nada, tenemos que quedarnos y luchar No podemos rendirnos, debemos salir adelante Cueste lo que cueste nosotras mismas ¿En serio crees que podremos recuperar lo que perdimos a Zuman? ¿Tú crees que lo haremos? Hermana, todo estará bien, lo prometo No volveré a cometer otro error No abandones a Manami, no renuncies a tus sueños ¿Y tú me vas a apoyar? Por supuesto que sí Siempre estaré a tu lado Confía en mí, por favor Haré lo mejor que pueda y todo estará bien Te lo prometo Señor chofer Por favor, deténganse, nos bajaremos Manami, está bien, Manami Volveremos Hablaremos al respecto Está bien, nos vemos ¿Es cierto lo que escuché? ¿Qué fue lo que escuchaste? La señora Iqbal dijo que cambiaste de opinión A pesar de todo, el restaurante no cerrará Es cierto Es una de las mejores decisiones que has tomado Engin, escúchame, ¿quieres? Solo dejé que abrieran el restaurante por Manami No he perdonado a Nasli Eso no va a ser tan sencillo Bien, bien, claro, claro El té ya no sabe bien ¿Qué se supone que voy a hacer? Ahora estoy completamente sola ¿Por qué no pude detener a Nasli? Y convencerla de quedarse Desearía que Nasli hubiera dicho Cambie de opinión Me quedaré y lucharé si estás a mi lado ¿Nasli? ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Por qué? ¿Escuchaste mis súplicas, no? ¿Denis te convenció? No, no fue Denis ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvieron? Tranquila, Fatos Te contaré todo poco a poco ¡Ay, voy a... ¡Ay, estoy tan feliz! Ven acá, suma, suma No me crees que no me exagerías por nada ¡Ay, estoy muy feliz! ¿Hablabas con el maniquí? ¡Nasli! Me alegra que hayas vuelto Tenía miedo de ya no verte Volví Pero no estoy segura de esto Puede que las cosas cambien Veremos qué sucede con el paso del tiempo Solo deja que el tiempo lo diga ¿Y Ferit, por qué cambió de opinión? El abogado creyó que no podíamos mantener el restaurante por falta de dinero Pero yo creo que... Ferit entendió que cerrar el lugar nos afectaría a todos Manami No... Quería dejarte Pero no estoy segura De que pueda quedarme nuevamente Como socia de Ferit No sé si pueda hacerlo Pero... Adoro este lugar Quiero que mi familia venga a comer y que nos conozcan Ese es mi sueño Pero casi... Arruino tu sueño por completo Manami, tal vez no sea el momento adecuado para que yo realice mi sueño Tal vez deberías buscar a alguien más No quiero a alguien más, Nazli Hablamos el mismo idioma Nos entendemos Y nos apoyamos Somos buenas amigas Escucha Soñaste con abrir tu propio restaurante Y yo soñé Con recibir a mis amigos en la puerta cuando nos visiten Este es nuestro sueño Quiero este lugar Debe ser nuestro restaurante Por favor Cuando era... Niña soñaba... Con un restaurante con mesas... Ventanas y una cocina... Muy pequeña Y luego cuando entré a la universidad Comencé a soñar con un restaurante totalmente profesional Con mucha comida, mucha gente Una combinación de esos sueños Dulce, sincera y profesional Estuve muy cerca de lograrlo Nazli Yo te necesito a ti Y necesitas Realizar el sueño Que estuviste Tan cerca de lograr ¿No es verdad? Tal vez En lugar de resolver los problemas Yendo a Antoquia sola Con todo El peso de esta ciudad Es mejor quedarse ¿Entonces? Comencemos de nuevo Ay vaya Vine para compartir tu dolor Pero ahora comparto tu felicidad Aún así no entiendo ¿Tú sí? Vaya confusión con todo lo que ocurrió Fatos Ay ya lo sé Alja Yo tampoco entiendo Apenas estoy intentando comprender lo que pasó Me confundo A pesar de que Azumán ya me lo explicó ¿Así que Dennis fue a convencerla? Sí Cierto ¿Y supo que el restaurante abrió de nuevo? ¿Nasli regresó a trabajar allá? Al parecer el señor Ferit cambió de opinión Ay ojalá todo salga bien Espero lo mejor con todo el corazón Eso espero ¿Y dónde está Azumán? ¿Qué hace? En su habitación Ella también está muy feliz Lamentó causarle muchos problemas a su hermana Se quedará encerrada un tiempo Y creo que está bien Debe pensar en lo que hizo Tienes razón A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones Y no podemos pensar en los demás Ya debo irme Debo prepararme para cantar esta noche Ah, ya, ya te vas Pero si ni siquiera probaste las galletas Guárdame algunas Monstruo, ¿te gustó la película? No me gustó ¿En serio? ¿Eso por qué? Fue muy aburrida Eh, no tuvo nada de acción Y no fue nada divertida Tienes razón A mí tampoco me gustó Pero ahora podemos hacer algo que te guste ¿Qué es lo que quieres hacer? Ya sé Vayamos con Ashley Al restaurante Ya estuvimos ahí el día de la inauguración Pero había demasiada gente ese día Y tengo mucha hambre Seguro que Ashley cocinó Por favor, por favor, por favor Sube al auto Decidimos en el camino Está bien Manami, ya viene el invierno Por lo tanto, debemos añadir sopas al menú Tanto las sopas tradicionales Como algunas nuevas Está bien ¿Y los postres? Yo como muchos en invierno Es cierto Más postres ¿Postres? Tienes un buen apetito Manami, eres una amante de los postres Eh, encanta la jalba de sémula Manami ¿Segura que eres de Japón? Porque suenas como alguien Que ha vivido en este país toda la vida ¡Hola, Ashley! ¡Hola, hola! ¡Bolut, bienvenido! ¿Quién te trajo? ¿Tu tío Dennis? No, el tío Ferit Bienvenido Muchas gracias ¿Tienes hambre? Como un gran león Viene a lavarse las manos Ven conmigo Me dijeron que cambió de opinión Gracias Iba a llamarlo, pero... No era necesario No hay nada que agradecer Y no creas que te he perdonado Bulut insistió en venir Eso lo tengo claro ¿Denis? ¿En quién estás pensando, dime? Por supuesto que, Nasli Nadie más puede hacerte pensar así Bien, bien, tranquilo Nasli regresó ¿Regreso? Así es Nasli volvió Alja, ¿acaso te estás burlando? ¿Cómo podría burlarme de ti En una situación así? Te dije que hablaría con Fatos Volvió Y ahora Nasli está en el restaurante ¿En el restaurante? ¿Por qué? Porque Ferit cambió de opinión Después de todo El restaurante no cerrará Y Manami llamó a Nasli Para que regresara a trabajar Por eso están de vuelta A su mani Nasli ¿Pero qué quiere hacer Ferit? En serio, no lo entiendo Alja ¿Acaso esto es un juego o qué? Dennis, ¿por qué estás molesto? ¿No escuchaste? Nasli está de vuelta No renunció a sus sueños Por los errores de su hermana ¿Qué más quieres? Tienes razón Gracias Ya debo irme Te deseo buena suerte Tío ¡Guau! Huele muy bien Buen provecho Debes comer también No, gracias Comí antes de verte De acuerdo Aquí tienes El postre Puedes comerlo después del primer plato Nasli ¿Puedes sentarte con nosotros? Bolud Debo trabajar en la cocina Solo cinco minutos Está bien Cinco minutos Sí Ven Clic, clic ¿Estás tomando fotos? Sí La cámara es De muy buena calidad Acérquense Vamos, vamos Acérquense para la foto Clic, clic, clic Acérquense Clic, clic, clic Acérquense Vamos Clic, clic Clic, 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 clic Más Acérquense más Ah Clic, 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 clic Sonrían Clic, clic, clic Ja, ja, ja Clic, clic Clic, clic, clic Clic, clic Las fotos salieron muy bien No te distraigas, Bolud Come tu comida O se va a enfriar ¿Qué haces, Azumán? ¿Una lista de tus pecados? Podría llamarse así Oye, esa hoja no será suficiente Déjame traerte más, por favor Estoy hablando en serio, Fatos Esta es la lista de personas Que pudieron haberle informado Al señor Ferit sobre mí ¿Al señor Ferit? ¿Puedo verla? ¿Tachaste el nombre de Demet? ¿No es la principal en la lista? Por el momento no Demet dijo que no había ninguna razón para acusarme ¿Y tú le creíste? Tengo mis razones para creerle Ya no es necesario que me concentre en ella Prestaré más atención a otros nombres Bien ¿Y a quién más incluiste en esta lista? Iqbal, Deniz, Tarik, Engin, Manami Nombraste a todos ¿Qué tienes que ver con ellos, Azumán? Fatos ¿Me incluiste en la lista? ¿Por qué no debería, Fatos? Tú eres la mejor amiga de Nazli Oye, Azumán ¿Acaso quieres que te golpee? ¿Estás loca? Si soy la mejor amiga de Nazli ¿Por qué está mi nombre en la lista? Bueno, siempre apoyabas a mi hermana Cada vez que decía que iría Y le contaría todo al señor Ferit Por supuesto que le apoyaba a Azumán Porque Nazli pensaba decir toda la verdad Pero ella no lo hizo ¿Es en serio? Azumán ¡Azumán! ¿Cómo puedo saber, Fatos Que no fuiste a hablar con el señor Ferit? Cada vez que mi hermana decidía confesar Que no podía y se arrepentía Tú eras testigo de eso Y para ayudarla Tal vez pensaste en ir a la casa del señor Ferit Y hablar con él, ¿ah? Azumán Puedo tirar de tu cabello tan fuerte Que podría dejarte calvo ¡Dame eso! ¡Dame eso! No, Fatos Estoy segura de que eras la número uno Para delatarme ante todos ¡Ah! Tal vez mi hermana te iba a pagar Para que me delataras ¡Ah! Eso hubiera sido una gran idea, Azumán ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Fatos, oye! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡No! ¡Espera! ¡Dame eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡La babehaste toda! Oye, quizá también debas incluir a Bulut Él también es cercano a Nazli Sí, tienes razón Es solo un niño Pero hay que tomarlo en cuenta Sí, cierto ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡También lo incluiste! Cualquiera lo hubiera hecho, Fatos Vuelve pronto ¿Está bien? Sí, lo haré Pórtate bien Ferit Hay cosas que todavía tenemos que discutir Por favor Creo que eso pueden decidirlo entre ustedes Pero tú sigues siendo nuestro socio Y tus consejos son muy importantes ¿No es así, Nazli? Claro, claro, claro que sí Necesitamos los consejos de un hombre de negocios No sabemos qué hacer con respecto a la publicidad o cómo se maneje Hay una pequeña agencia, pero no sabemos si confiar en ella También tengo problemas para confiar en la gente Creo que aprenderemos eso con el tiempo Es hora de irnos Sí sabe hacer sentir mal a los demás Te lo dije ¿Tío? Hola, mi pequeño sobrino ¿Cómo estás? Bien Creo que es mi día de suerte Todos los que quiero están aquí ahora ¿Cómo estás, Denise? Bien ¿Y tú? Bien, ya nos íbamos Está bien, iré a verte, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Claro que sí, te lo prometo Nos vemos Vamos Hasta luego Nos vemos Bienvenido Gracias Iré adentro Entonces, ¿no era necesario tener que decirnos adiós? Fue una aventura todo lo que pasamos En serio, Denise Vamos Te ves muy hermosa esta noche Gracias Me sentía muy deprimida esta semana Pero cuando me enviaste ese mensaje Me alegro mucho Hasta pensé en diseños nuevos para mis vestidos Muy bien Entonces, celebremos Con un obsequio muy especial que deseo darte ¿Y eso por qué? Se lo agradezco ¿En quien qué es? ¿En quien qué es? ¿En quien? Eso Es hermoso Para resplandecer aún más tu belleza Te queda justo como imaginé ¿Nosca como árbol de Navidad? Claro que no Te ves preciosa Entonces creo que me parezco al Puente de Galata También resplandece Pero con muchas luces Créeme Te ves hermosa No estoy acostumbrada a este tipo de cosas Solo compro imitaciones Fatos, si hablas así Pensaré que no te gustó Me gustó En verdad me encantó Pero creo que es demasiado para mí Quiero que luzcas lo mejor, Fatos Descuida Ya te acostumbrarás Ya te acostumbrarás Bienvenidos todos Comenzaremos la noche en el bar con una canción muy especial Para todas las parejas Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 Adiós. ¿Serás capaz de manejar todo? Todos los detalles de la reunión tomará tiempo. El tiempo no importa. Quiero saber todo lo que pasa en el restaurante y en la oficina para que no tengamos ningún problema. Pero tendrás demasiado trabajo. No tendrás suficiente tiempo para pensar en nada. Ni en nadie. El auto de Demir ya va a ser retirado. Con eso es suficiente. Me iré después de tomar mi café. ¿Nasli? Mira, estas son las muestras que envió la agencia. Aquí tienes. Podemos elegir una de ellas. Restaurante Sakura. Manami, no sé nada sobre esto. Creo que todas se parecen. No me veas a mí. Azuman, vas a muchas cafeterías. ¿No tienes alguna idea? Oye, yo solo voy a tomar mi café y a comerme mi sándwich. No sé nada de estas cosas. Vaya que ayuda. Preguntémosle a Ferit. Él sabe de eso. Estoy segura. Además, aún es dueña de la mitad del lugar. Manami, yo... No creo que quiera ayudarnos. Entonces convenza al señor Ferit. ¿Sabes qué? Fatos me pidió que le ayudara con sus diseños. Ya debo irme. Que tengan un lindo día. Nos vemos, Azuman. Nos vemos. Nasli, Azuman tiene razón. Ferit tiene que ayudarnos. Es también nuestro socio. Vamos a preguntarle. Eh, Manami, lo que pasa es que Ferit es un hombre muy ocupado. Con muchas reuniones. Intentemos resolver esto solas. No te preocupes. Yo le preguntaré sobre esto. Tenemos que consultarlo con un experto. Vamos, Nasli, vamos. Además, Ferit conoce bien el negocio y tenemos otras cosas que hacer. Eh, Manami... Eres mi socia. Y también Ferit. Debemos hablar con él. Vamos andando. Tal vez debas ir sola. No lo creo. Vamos ya. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Está el señor Ferit? En la cocina. Bien. Por favor, no pasen por ahí. Al señor Ferit no le gusta que pisen mientras limpio. Por favor, pisen por el borde. Está bien. Descuide, pisaremos solo por los bordes. Escúchame, por favor. Este quizá sea uno de tus mejores platillos, pero no es el mejor para mí. O muestras progreso o definitivamente te vas. Eso es todo. Solo tienes media hora, porque no tengo tiempo. Primero hay que freír el arroz y agrega jugo de limón. Perdón, ¿pero quién es usted? Soy la que te dio un consejo, solo para ayudarte un poco. No duraré aquí mucho. Qué pena. Bueno, comencemos. Creo que aún tenemos suficiente tiempo. Bien, eso espero. Manami, acepté que vinieran solo porque tú insististe. Pues, queríamos mostrarte esto. Déjame ver. Manami, esto no nos sirve. ¿Qué más tienes? Es todo lo que tenemos. La agencia envió solo estas. Elegiremos una de ellas para después imprimir copias. ¿Y luego? Y luego las repartiremos entre las personas del vecindario. ¿Es un restaurante o es una tienda? ¿También tendrán promociones, como bebidas o sushi gratis? Señor Feri, tenemos en cuenta eso, pero para empezar debemos... De acuerdo. A este restaurante hay que abordarlo desde otra perspectiva. No debe ser como un puesto de comida. Necesitamos clientes que vengan de varias partes de la ciudad. Debemos traerlos con algo atractivo. De hecho, trabajamos para que el menú sea muy atractivo. No es suficiente. Lo primero que hay que hacer es llegar hasta los clientes. Y no lo vamos a hacer con esto que trajiste. Muy bien, entonces escuchemos lo que piensa. La gente necesita enterarse del lugar. Debemos empezar desde arriba. Tenemos que contactar a las mejores revistas y periódicos. ¿Pero cómo haremos eso? Conozco a un crítico famoso. Lo invitaré al restaurante. Yo me encargo de eso. ¿Cree que aceptará? Haré lo mejor que pueda. Pero debo admitir que es un tipo duro. Es exigente. Descuide. Me acostumbré a esas personas. Está bien, está bien. Pero, ¿qué le vamos a decir a la agencia? Pues dales las gracias. Le diré a nuestra oficina que se comunique contigo. Haremos una reunión la próxima semana y ellos podrán ayudarte. ¡Ya llegué! Bienvenida. ¡Fatos! ¿Qué es eso? Una obsequia de Engin. ¡De verdad necesito conseguir un novio! ¡Vaya! ¡Ay, eres tan afortunada! ¡En serio! ¡Fatos! ¡Fatos! ¿Ves estos diamantes? Son de los que cuestan mucho dinero. Creo que deben valer por lo menos 50 mil liras. Sí, estoy segura que eso es lo que cuestan. ¡Wow! ¿En serio eso es lo que cuestan? ¡Por supuesto! Yo conozco de precios. Estos diamantes provienen de Bélgica. Tal vez el precio sea aún más. Esto es algo elegante. Además, muy fino. ¡Fatos! ¡En verdad tienes mucha suerte! ¡Ay, no sé! No sé. No me acostumbro a este tipo de obsequios. ¡Ay, Fatos! ¡En Gin te dio un gran obsequio! ¿Y no te gustó? ¡Ay, no lo sé, Azuman! Esto es demasiado para mí. No puedo aceptar cosas tan caras. Lo siento, pero ¿quién eres tú? ¿Y qué pasó con la Fatos que conocí? ¿Y qué pasó con tus deseos sobre casarte con un esposo rico? Esposo rico o no, no hay ningún problema con eso. Pero como primer obsequio es demasiado. No era necesario. ¡Ah, ah! No puedo creerlo. ¿Crees que es demasiado? No lo sé. No me siento cómoda recibiendo este collar, Azuman. ¿No me entiendes? Y además, ¿dónde podría lucirlo? ¿En el trabajo? No puedo salir con esto. Me arrepentiré si llego a perderlo. ¡Fatos! No hace falta que lo luzcas siempre. Lo guardas en tu cajón y vives muy feliz sabiendo que está ahí. No lo sé, Azuman. Creo que le devolveré el collar a Ingin. Será mejor que me permitas eso un momento. Mira esto, mira. Solo míralo. Ve a darte una ducha y luego te relajarás lo más que puedas. Serás nuevamente la Fatos que conocí. Ahora te pondré el collar. Te verás al espejo y disfrutarás mucho, mucho este obsequio. ¿Está bien, amiga? ¿De acuerdo? Ahora te dejaré sola con el collar, eso es mucho más valioso que yo. Hablaremos más tarde. 50 mil liras. ¿Me necesitan para algo más? No. Entonces adiós. Iré a tomar café. Manami, Ferit me odia. Ni siquiera me miró a la cara. Pero es bueno en los negocios. Manami, tú eres mi amiga. Se supone que te agradan las personas a las que yo les simpatizo. Pero no te agradará la gente que no me quiere, ¿o sí? Nasli, pero Ferit me agrada. Aunque sea duro. Pues Ferit me odia. No quiere a tu amiga. Lo siento, Manami. Me molesto y digo tonterías. Nasli, escucha. Debes despedirte de Ferit. Pero primero, necesitas calmarte. No puedo calmarme. No puedo hacerlo después de lo que pasó. Escucha, yo te enseñaré cómo calmarte. Cierra tus ojos. Ciérralos. ¿Funcionará? Ciérralos. Cierra tus ojos. Ahora inhala. Vamos, vamos, vamos. Y exhala. Inhala de nuevo. Sí. Aguanta la respiración. Y exhala. Una vez más. Eso es. ¿Te sientes mejor? Sí. Me siento mejor y calmada. Muy bien. Vamos. Buen día. Buen día. Eh... Buenos días. Buen día, bienvenido. Gracias. Estoy buscando a Nasli. No, ella salió a una reunión. ¿Está en una reunión? ¿Con algún proveedor? No, salió a una reunión con... ¿Cuál es su nombre? El señor Ferit. Ah, claro. ¿Quiere esperarla? Ah... No. Volveré en unas horas. Buen día. Quisiera tomar agua. Está bien. ¿Hacías yoga con Manami? No. Eh... Fue... Solo... Para relajarme un poco. Para relajarte un poco. Creo que soy yo... El que está muy estresado y nervioso en estos días, ¿no? Sí. Cierto. Tengo una... Simple reacción innecesaria. Pero solo puedo... Decir que lo siento. ¿Qué más podría hacer? ¿Estás insinuando que debería olvidarlo? No, yo no quise... Decir eso. Ojalá... Pudiera recuperar el tiempo. Entonces... Le diría toda la verdad. O nunca... Dejaría que a su mano entrara en esta casa. O nunca... Vendría a esa entrevista. Nunca... Nunca trabajaría aquí. Así todo sería mejor. Estoy segura... De que su vida... Sería mucho mejor que ahora. Manami está esperándome. Las lío. Un momento. Me destrozaste el corazón, Nazely. No sé si alguna vez llegaré a... Recuperarme. No tengo idea... Si el dolor se irá... Algún día. Aún estoy molesto contigo. Entiéndelo. Aún no puedo perdonarte. Y no sé si algún día lo haré. Pero yo... Lo siento. Debemos volver al restaurante. Está bien, Manami. Muchas gracias por ayudarnos. Con permiso. Ya voy. ¡Ah, Tariq! ¡Qué linda sorpresa! Entra. Eh... No quiero molestarte. Con permiso. Tengo un pequeño regalo para ti. Vine a dártelo. ¡Ay, ajos! ¡Ay, me encantó el ajo! Mmm... ¿Dónde los conseguiste? Mi madre... Me envió algunos. Quiero decir... Trajo un saco lleno de ajos. Así que pensé que podrías necesitarlos. Porque se acerca el invierno. Son muy saludables. Para combatir los resfriados. Ya sabes. ¡Ay, sí! Muchas gracias, Tariq. Eres muy amable. Mmm... Podemos usarlo también para la comida. Eh... Bueno... Solo un detalle. Creo que... No es gran cosa. En serio. Significa mucho para mí. Es el mejor regalo que he tenido desde hace tiempo. ¿En verdad lo crees? Claro que sí. Mmm... ¿Qué es? ¿Un obsequio? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, trajo un ramo de ajos para mí. ¿Ajos? Qué curioso. ¿Y qué pasó con el obsequio anterior? El collar tan valioso que te dieron. Los ajos son buenos para la salud y para la comida. Y también tienen otros beneficios. Parece que disfrutas más tus ajos, pero honestamente yo pienso que no son la gran cosa. Nos vemos. Nos vemos, Azumán. Ay, Tariq, ¿sabes qué? ¿Qué? Un día le diré a Nasli que cocine su sopa con mucho ajo para nosotros dos. ¡Y comeremos hasta hartarnos! Uf... Bueno, creo que nunca podría negarme a eso. Puedes llamarme y llegaré en cinco minutos, sin duda. Está bien. Bien. Y... ¿Te ofrezco algo? No, gracias. En otra ocasión. ¿Un café? ¿O un té? No, muchas gracias. Tengo... cosas que hacer. ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien. Gracias. Adiós. Mmm, esto huele tan bien. Delicioso. ¿Bolut? ¿Qué sucede? Hola, tío. Oye, ¿crees que pueda pedir tu ayuda? un favor? Por supuesto. Pero, ¿hay algún problema? Nos dijeron que habrá una excursión escolar. Todos los niños irán con sus papás. Y les di tu nombre, pero no se lo dije a mi tía. ¿Qué haré ahora? Monstruo, ¿por qué no me lo contaste antes? Lo olvidé. ¿No vendrás conmigo? Si estás ocupado. No es necesario. Tal vez algunos otros papás tampoco irán. Está bien. Iré, descuida. ¿A qué hora y en dónde va a ser? Solo dilo. Eh, nos veremos en la escuela. Tú ya conoces el lugar. El autobús partirá desde allá. La salsa debe estar salida. Prueba si no está salada. Por favor, vigila que la sopa no se derrame. Y pruébala. Sí, hola, Bulut. Hola, Nazli. ¿Crees que pueda pedirte un favor? Por supuesto que sí, cariño. ¿Qué necesitas? Eh, nos dijeron que habrá una excursión escolar. Todos los niños irán con sus papás. Y les di tu nombre, pero no se lo dije a mi tía. ¿Qué haré ahora? Eh, Bulut, estoy muy ocupada hoy. Tienes a tu tía y a tus tíos. Uno de ellos irá. Pero les di tu nombre. No creo que puedan ir conmigo, porque están siempre ocupados. Eh, ¿y qué hay de, Dennis? Entiendo. No hay problema. Estás muy ocupada. Creo que mejor iré yo solo a la excursión. Espera, Bulut. ¿Por qué haces esto? Está bien. Solo dime dónde será y a qué hora. Muchas gracias, Nazli. Eh, te diré dónde será la excursión. Por favor, no lo malinterpretes. Fue un obsequio muy lindo. Me gustó mucho. Pero como dije antes, no me acostumbro a esto. Muy bien. Creo que de ahora en adelante te obsequiaré cosas diferentes. ¿Como cuáles? Tal vez como hojas de papel, bolsas de plástico, pinzas para ropa. Ah, las pinzas para ropa serían muy buen obsequio, porque soy muy descuidada. Dejo caer muchas pinzas por el balcón mientras cuelgo la ropa y luego olvido recogerlas. Será algo difícil para mí elegir qué obsequiarte. ¿Y qué harás con él? Se quedará en casa. Quizás cambies de opinión después. Voy a llamar a Nazli. Ulut, ¿dijeron que hay tiburones aquí? Sí, eso dicen. Yo quiero ver si hay un tiburón gigante. ¿Pero por qué miras hacia allá? ¿Hay algún tiburón por allá? No, era solo tropez. Me confundí. Ah, ¿era tropez? ¿En dónde está? Sí, estaba pensando bien. Hola, Nazli. Aquí estamos. Cuelga, Fatos. Cuelga. Pero ahorita está aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Pulut. Pero pensé que estarías solo aquí. Yo también pensé en lo mismo. Los reuní aquí porque creo que discutieron, lo noté en el restaurante y quiero que hagan las paces. Es buena idea, ¿no? Sí, es una buena idea. Niños, todos pongan atención. Vamos a comenzar nuestra excursión. Andando. Bien, clase. Comencemos nuestro recorrido. Hola, ¿cómo están? Dennis. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Gracias. ¿Está Nazli? No está. Salió. ¿No ha vuelto? Es que estuve aquí hace un par de horas aproximadamente. Y dijeron que Nazli fue a ver a Ferit. Ajá. Sí. Estuvo con Ferit y luego regresamos. Pero Nazli tuvo que volver a salir. Llevó a Pulut a una excursión escolar. Se encontró con el señor Ferit allá. Hablé con Nazli por teléfono, pero no me dio detalles. ¿Una excursión? Interesante. Quizá ya se perdonaron. Hasta donde sé, no se han perdonado. Sí. El señor Ferit no quiere venir aquí. Nos pidió ir a su casa. Y de nuevo, están juntos. Bueno, eh... Nazli fue al acuario y vio que el señor Ferit estaba también ahí. Ay, con respecto al problema entre Nazli y el señor Ferit... Lo siento, pero tengo algo que decir. Nazli es mi amiga y estoy de su lado. Sí, mi amiga se equivocó, pero no es un delito grave. Y está pagando por no decir la verdad. Pero, tengo mucha curiosidad. ¿Quién fue el que delató a Nazli? Estoy segura que fue Demet. También creo que fue Demet. ¿Crees que fue tu hermana la culpable, Denise? ¿Qué? Sí, creo que fue Demet. Demet no ha confesado, pero Ferit entendió que aceptó haber delatado a Nazli. Ferit sale en la mañana y en la tarde también. ¿Quién se ocupa de la empresa? Ferit debe volver a la oficina para una reunión. Tío, ¿cómo se llama ese pez? ¿Cuál monstruo? Ese de allá. Ah, ese de allá se llama mantarraya. Es muy extraño. Y también peligroso. Bulut, ven aquí. Vi un pez bastante grande. A verlo. Me gustaba mucho venir al acuario. Sí, a mí también. Le encanta el pescado. Espero que no quiera pescar ahora. No, claro que no. Creo que la vida submarina es maravillosa. Es muy interesante. Sí, pero también da miedo. Nunca se sabe en qué dirección vendrá el peligro. No subestimemos al mal. La vida aquí no es tan diferente. En nuestro mundo... También hay mucho peligro. Si confías en la gente. Y nuestro tema sigo siendo yo. Siempre fuiste el tema, Nazly. Desde el primer día, siempre fuiste tú. Que te quede claro. Pero para mí, es muy difícil. ¿Perdonar? Sí, perdonar. Eso es difícil. A veces es difícil perdonar... ...porque el corazón se vuelve frío. Y solo piensas en el daño... ...que te hicieron las personas al herirte. Tal vez... Por eso es difícil. O eso creo yo. Pero después de superar las dificultades... ...perdonar muestra lo mejor de uno. Vamos por Volute. El recorrido... ...ya casi termina. Y debo regresar a la oficina. Monstruo, ya es hora de irnos. ¡Vaya, soy tan inteligente! ¡Lo juro, soy tan inteligente y astuta! ¡Y yo lo juro! ¡Jamás me subestime, o se sorprenderá, señora! Demet. ¿Cree que no haré nada? Se equivoca. Sí, así es. El señor Hakkán necesita ver todos los detalles de tu aborto. Tu esposo se lo merece, ¿no? Tienes que aprender que... ...nota es gratis en la vida y debes pagar. Demet. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted nos llamó? Sí, quiero que esto se entregue, por favor, lo antes posible y solo al nombre de quien está dirigido. No se lo entregue a otra persona, a nadie más. Por supuesto. Hakkán Onder. Gracias. ¿Cuánto le debo? 72 liras, señorita. ¿Qué? Oiga, si tomo un taxi y lo llevo a la dirección yo misma sería más barato. Vaya, en serio, es un robo. De todos modos, tome. ¿Denis? Bienvenido. Gracias. Tengo noticias. Te escucho. Administraré las acciones de mi empresa personalmente. Buena idea. Por lo tanto, no tomarás decisiones en mi nombre. De acuerdo. ¿No estás preocupado? ¿Qué debería preocuparme? Digo, ahora poseemos la mayoría de las acciones de Mehdi y yo. Señor Ferid, el señor Kemal quiere hablar con usted. Creo que es importante. Claro, señor Aikbal. Me dijo que quiere verlo en el estacionamiento. Muy bien, enseguida voy. ¿No dirás nada? Haz lo que quieras, Denys. Haz lo que creas que es correcto. Solo no te vayas a arrepentir. Traigo un paquete para el señor Hakan. Yo se lo entrego. Disculpe, la entrega debe ser personal. ¿Qué está pasando? Llegó un paquete para usted, señor. ¿Para mí llegó un paquete? Estabas esperando eso. Ferid, espera. Ferid. ¡Ferid! ¿Qué pasa, Denys? Dijiste lo que querías decir. Si quieres administrar la empresa con Demet, no puedo hacer nada. Haz lo que quieres de mí. No me importa la empresa en lo absoluto, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que quiero? Quiero que dejes en paz a Nasli. Deja de torturarla. Quiero que te vayas y desaparezcas. Quiero que aprendas que no puedes dirigir la vida de las personas que te rodean. ¿Tu problema no es con Demet y Hakan? ¡Dime! Entonces ve y resuélvelo con ellos. Pero no acuses a Nasli por todo lo malo que te pasa. ¡No me importan mis acciones! Puedes tomarlas todas. Tómalas y haz lo que quieras con ellas. ¡No me importa! ¡Pero ya déjanos en paz! ¿Acaso estás loco? No quiero tus acciones. ¿Qué es, cariño? No lo sé. Ya veremos. A ver... Hospital Vida, de MedOvni. ¿Tú... Abortaste? Cálmate ¿Sí? Los dos estamos fuera de control, Denise Está bien, cálmate Tranquilo ¿Ya estás mejor? ¿Sí? ¡No quiero que me toques! Señor Ferit Señor Ferit Me pidió que revisara el auto del señor Demir Dígame, señor Cabal Estaba intentando atar la cadena al motor y noté algo raro Algunos tornillos de ciertas partes Están desatornillados a mano ¿Qué intenta decirnos? Bueno El auto tenía una pieza esencial Y esa misma ha desaparecido Se puede sabotear un auto Haciendo algunos Cambios con esa pieza Creo que no fue un accidente ¿No fue un accidente? Temo que no, señor Por desgracia estoy seguro De que alguien saboteó el auto Cálmate ¿Sí? ¿Sí? Los dos estamos muy alterados ¿Entiendes? Calma Tranquilo ¿Eh? Vamos a calmarnos ¿Quieres? ¡No quiero que me toques! Señor Ferit Señor Ferit Me pidió que revisara el auto del señor Demir Dígame, señor Cabal Estaba intentando atar la cadena al motor Y noté algo muy raro Hay piezas importantes desatornilladas Además Encontré dos tornillos en el piso ¿Qué tratas de decirnos? Bueno Falta una pieza muy importante Para que el motor funcione correctamente Un auto puede fallar Si se altera esa pieza Y parece que alguien la quitó Creo que no fue un accidente ¿No fue un accidente? No lo creo, señor Estoy seguro que no lo fue Alguien lo hizo deliberadamente Espera, espera, espera ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí lo estoy, señor Esto fue intencional No puede ser, no puede ser Voy a volver loco ¿Quién pudo hacer algo así? ¡No puedo entenderlo! ¿Quién pudo planear algo así? ¿Hacán? ¿Tú hiciste esto? ¿Lo hiciste? ¿Mataste a nuestro hijo? ¿Perdiste la razón de mí? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste matar a nuestro hijo? ¿Cómo fuiste capaz de hacer tal cosa? ¡Estás completamente loca! Hola, Nasli Está pasando algo terrible Bulut, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Las tías de Meta y el tío Hacán Están gritando Yo estoy en mi habitación ¿Puedes venir a salvarme, por favor? Sí, claro Tranquilo No pasará nada Tranquilo Escúchame, Bulut Ahora vas a hacer todo lo que yo te diga ¿De acuerdo? ¿Puedes calmarte? ¿Cómo voy a calmarme, mujer? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? ¡Habla! ¡No te quedes callada! Hacán Estaba muy asustada Y no No estaba lista para ser madre Voy a matarte Debería matarte ahora mismo, Demet ¿Cómo pudiste hacer algo así sin preguntarme, sin decirme nada? ¡Dime! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo? ¿Cómo? Haremos lo que sea necesario Ve a la corte y averigua cuál es el proceso que debemos seguir Te estaré esperando ¿A dónde vas? Hacán tiene Que pagar por lo que hizo ¿Estás seguro que lo hizo? ¿Quién más podría, Denis? ¿Ah? ¿Quién más pudo hacer algo así de atroz? Estoy seguro que él es el único responsable Y va a pagar por lo que hizo Por favor, Denis, contesta el teléfono Rápido Rápido, ya le doy la dirección Mi amor Estoy muy arrepentida Yo no sabía que deseabas tanto tener un hijo Perdóname, por favor Lo siento mucho ¿Qué dijiste? Perdóname Dilo de nuevo Por favor, perdóname ¿Acaso perdiste la razón? ¿Que te perdone? ¿Quieres que te perdone? ¿Cómo no ibas a saber que amo a los niños? Siempre he soñado con tener un hijo Te amo profundamente Estoy perdidamente enamorado de ti Y tú me haces esto, Demet Te odio tanto Intento controlarme, pero podría matarte ¿Me escuchas? ¿Eh? ¿Me escuchas? ¡Hakan! ¿Qué es lo que estás haciendo? Continuaremos hablando de este asunto No he terminado contigo aún ¿Por qué los dejaron entrar? ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Hermana, ¿estás bien? Dime, ¿qué te hizo? No, nada, nada Dennis, esto es entre tu hermana y yo No te metas en nuestros asuntos ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no voy a meterme? Tranquilo, Dennis, Dennis Nosotros estamos aquí por otro asunto, Hakan Ya hablaremos de eso, Ferita Ahora váyanse de mi casa Dennis, anda ¡Hakan! ¡Ya cierra la boca! Ya te lo dije, Dennis Estoy hablando con tu hermana Es un problema familiar Váyanse ahora Hakan Primero tienes que responder Ferit, eso es demasiado ¿Por qué tendría que rendirte cuentas? Estoy perdiendo el control ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matarme a mí también? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? ¡Sé que tú planeaste ese accidente! ¡Provocaste la muerte de Demir y Zeynep! ¡Eres un asesino! ¡Yo no soy un asesino! ¿Cómo te atreves a acusarme? Ferit, tranquilo Deja que hable, tranquilo ¡Déjalo, déjalo! ¡Estás al final del camino, Hakan! ¡Vas a pagar por lo que hiciste, ¿entiendes? ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Te estás loco! ¡Yo no maté a nadie! ¡Te juro que vas a pagar! ¡Tu crimen no va a quedar impune! Dennis, llévatelo de aquí Ferit, por favor ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Ya basta! ¡Hakan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ya fue suficiente Tranquilo Cálmate Dennis Dennis, ¿qué haces? ¿Piensas lo mismo que él? ¿Cómo puedes pensar que yo hice algo así? ¿Quién te envenenó contra mí? ¿Cómo puedes dudar de mí de esa manera? El señor Kemal nos dijo que alguien le quitó una pieza al motor del auto de Demir a propósito Si tú lo hiciste, te lo juro Te mataré con mis propias manos, Hakan Dennis, perdiste la razón ¿Te volviste loco? ¿Eso es lo que piensas? ¿Vienes a mi casa a insultarme? ¿A acusarme? ¿Intentas golpearme en mi propia casa? ¿Y me acusas de un crimen terrible? ¿Sabes cómo ocurrió ese accidente? ¿Lo sabes? ¿Eh? El auto dio muchas vueltas en la carretera Y dices que le falta una pieza ¿Cuál pieza le falta? Dime cuál ¡Cállate! ¡Estoy seguro que tú planeaste ese accidente! Eres capaz de todo con tal de conseguir las acciones Eso lo planeaste tú O tal vez lo planearon juntos ¿Escuchas lo que está diciendo? ¿Lo escuchas? Ferid, ¿de verdad perdiste la razón? ¿Cómo voy a ocasionar la muerte de mi propio hermano? ¡Eso es absurdo! Bulut, ¿dónde está? En su habitación ¡Bulut! ¡Nasli! ¡Nasli! Tenía mucho miedo Estaban gritando y rompieron cosas No tengas miedo Yo estoy aquí No pasará nada ¡Nasli! Estoy feliz de que estés aquí Vendré corriendo cuando me necesites ¡Nasli! ¿Están aquí? ¿Vinieron para darme una sorpresa? Sí, por supuesto Bulut Tú y yo nos vamos de aquí ¿A dónde? A donde tú quieras ¿Podemos ir a tu casa? ¿Y Nasli también? Bueno, ¿quieres ir, Nasli? Iré Bien, vamos Dame un abrazo Es hora de irnos ¿Qué sucede? Nos vamos de aquí ¿A dónde? Te esperamos afuera Vamos, Bulut Bulut no puede seguir aquí Ese hombre es un asesino No lo voy a permitir Ferit Hakan no sería capaz de hacer eso Voy a demostrarlo muy pronto Y vas a descubrir Quién es en realidad tu esposo Pequeño jefe, ¿a dónde vas? Bulut se irá conmigo Y se quedará conmigo Hasta que se aclare el caso No tienes ningún derecho Tú no tienes derecho A seguir respirando Hakan Creo que no te has dado cuenta De lo serio que es este asunto Dennis Están cometiendo un error muy grave Yo soy inocente No eres más que un desgraciado Para lo que hiciste No hay palabras Siempre ocasionas problemas innecesarios Ya verás que yo no tuve nada que ver Ya lo verás Así es Ya lo veremos Estás cometiendo un error, Dennis Nunca lo pensé de ti Dennis Dennis Hermana ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Puedes quedarte un rato más? Por favor Yo iré después Ferit ¿Qué pasó? Es sobre el accidente Al parecer fue provocado Creo que el responsable es Hakan Estoy seguro que él mandó a sabotear ese auto Tío, ya vámonos No quiero que Bulut se entere Hablamos después Muy bien Aquí tiene su café Pero nosotros pedimos té Té Lo siento Ahora se los traigo Muy bien Aquí están sus cafés, señoritas Aquí tienen Que lo disfruten Les podría leer su suerte en el café Pero uno de los socios, el señor Ferit No nos lo permite Porque dice que aquí es un restaurante de lujo Lo sienta Con permiso ¡Haz tu man! Patos, ¿qué haces? Iba a tirar esto Ay, querida Lo siento No quise asustarte ¿Qué haces aquí con el teléfono? Le quise enviar una sorpresa a una amiga Y solo estoy esperando su llamada ¿Y cuál es la sorpresa? Nada importante Encontré unas fotos de hace años Y se las envié Solo eso ¿Y por qué llevas eso a la cocina? Habían pedido té Y le serví café por error ¡Qué distraída soy! ¿Y qué hacemos con eso? Podemos beberlos Está bien Aquí tiene su café, señora Ay, muchas gracias Es un placer Ay, estoy muy cansada Me quedaré aquí para descansar Si hicieras lo que yo te digo Nunca te cansarías, pero... Ay, otra vez con tus insinuaciones El collar que te dio Engin Cuesta 50,000 liras Era un regalo magnífico Y tú no sé por qué se lo devolviste Siento que voy a perder la razón Azumán Tranquila, no perderás la razón Porque nunca la has tenido Y por favor No quiero que hablemos más sobre ese tema Fatos Podemos darle una réplica del collar ¿Qué? Nos quedamos con el original Y lo vendemos Y ganamos mucho dinero Ay, no puedo creerlo No me negarás que es un plan brillante Oye, Azumán ¿Por qué siempre planeas esa clase de cosas? Tengo mucha curiosidad por saberlo Ay, Fatos Podríamos mudarnos a un departamento de lujo O podríamos comprar un auto Y también la motocicleta con la que soñamos, Fatos ¿Ah? Chicas Buen provecho Ah, Jimmy Muchas gracias Te estaba buscando para preguntarte ¿Sabes dónde está Nasli? Nasli tuvo que salir Era algo sobre Bulut No entendí bien Pero creo que Sus tíos tuvieron una discusión muy fuerte Y estaba asustado Dijo que no podían dejarlo solo Y que llegara tarde ¿Una discusión? Ay, qué extraño ¿Cuál será la razón? El señor Hakann y la señora Demet parecían una linda pareja Me sorprende que haya pasado eso Pero ya nos enteraremos qué ocurrió Bien, ahora volvamos a trabajar, Azumán Deprisa No puede ser Esto es demasiado No lo puedo creer ¿Vivimos entre bandidos? Es así No se quedará así Escucha Dennis, te lo digo Berit tiene que pagar por este golpe que me dio Hakann Creo que eres tú el único que tiene que pagar ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo? Ustedes vinieron a mi casa y me acusaron de asesino ¿Tienen alguna evidencia? ¿Tienen evidencia? Berit, por lo que yo sé Es un hombre muy analítico Pero ahora Cree lo que le dice un mecánico Y viene aquí a acusarme De ser un asesino ¿Él tiene evidencia? No te escucho, Dennis Sí, me lo imaginé No puedo creerlo, no puedo ¡Hakkan! 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 ¿Puedes asegurarnos que no tuviste nada que ver? Por tu honor Por todo lo que respetas ¿Asegurar? ¿Qué pasó, señora Demet? Hace diez minutos me estabas rogando Y ahora te atreves a acusarme Pero esto es diferente ¡Sí, es diferente! ¡Hakkan! ¿Qué le estabas haciendo a mi hermana cuando llegamos? ¡Bulu te escuchó todo! Fue un pequeño malentendido ¿Un pequeño malentendido? ¿Qué estás diciendo, eh? ¡Oye! Estabas a punto de golpear a mi hermana Ella no tiene que responder Solo tú tienes que hacerlo Mi querido Dennis, está bien Te entiendo Pero es mejor que tu hermana responda Eso será lo más adecuado Anda, querida Ahora dile a tu hermano ¿Qué fue lo que hiciste? Hakkan ¿Está bien? Lo diré yo Dennis Tu hermana Se hizo un aborto Sin decirme una sola palabra Iba a tener un bebé Un hijo Y esta mujer mató a nuestro hijo ¿Está bien? Esta A ver... No. Pero se parece. Sí, pero no es la pieza. Te dije que no debimos comprar este. No lo terminaremos. Entonces nos quedaremos en casa hasta que lo terminemos. ¿Así que ese es tu plan? Claro. Claro. Nasli, parece que mi tío está muy triste. No sé qué le pasa. ¡Ah, ya sé! Tío, te sientes mal por el pez del acuario, ¿verdad? No, monstruo, no es por eso. Entonces, ¿por qué estás triste? ¡Es por algo sobre tus negocios! No, monstruo, tampoco es eso. Pero debes contármelo a mí. Escúchame, no es algo que pueda contarte. ¿Es muy malo? ¿No es apropiado para un niño? Tal vez te lo cuente más adelante, cuando crezcas y te conviertas en un hombre. Está bien. Eh, Bulut, no terminaremos el rompecabezas. Tienes que ir a dormir y yo tengo que volver al restaurante. Nasli, por favor, quédate aquí. No puedo, sabes que tengo que trabajar. Pero mira, mi tío está muy triste. Si te quedas aquí, él tal vez se pondrá muy feliz de nuevo. No lo creo, vamos. ¿Verdad que sí, tío? ¿Podrías quedarte? A Bulut le gustaría. ¡Nasli se quedará con nosotros! ¡Estoy muy contento! ¡Horra, Nasli se quedará con nosotros! ¡A dormir! Ven aquí, mi príncipe. Vamos a llamar a Malami. Hermana, si quieres, me puedo quedar aquí esta noche. No es necesario. Hakan ya está más tranquilo. Escucha, si vuelve a intentar lastimarte, me llamas inmediatamente. Y puedes quedarte en mi casa, cuando quieras. Hermano, te lo agradezco mucho. Pero eso solo hará que Hakan se moleste más. Y de alguna manera tiene razón. Deseaba mucho tener un hijo. No te preocupes. Yo sé cómo lidiar con él. Hermana, escucha, no sé bien cómo decir esto. Pero si quieres divorciarte, yo siempre estaré contigo. No debes tener miedo de nada. Denise, no pienso hacer eso. La razón por la que no quise ese bebé es completamente personal. No estaba lista para esa responsabilidad y no podía decirle eso a Hakan. Luego ocurrió esto. Yo te entiendo. Y espero que Hakan también. Claro que lo hará. Y no creo que él haya asesinado a nuestro hermano. No puedo creerlo. Es decir, las consecuencias de hacer algo así serían terribles para él. Hakan no es capaz de hacer algo así. Espero que así sea. Claro que estoy segura. De verdad. No hagas nada. No te preocupes. Yo sabré cómo manejar la situación. Pero por favor no digas nada sobre el aborto. Claro. No te preocupes. Muchas gracias. Ven, dame un abrazo. Cuídate mucho. Y tú conduce con cuidado. ¿Cómo se llama el hombre que quitó esa pieza del motor? Rezul. Ah, Rezul. ¿Qué hace ahora? ¿Hay algún problema? Dime que lo has estado siguiendo. No, señor. No hay problema. Todo está bajo control. Se gastó todo el dinero que le pagamos. ¿Usted quiere que haga algo? No por el momento. No causaremos problemas. Ahora podrían seguirlo. Y de esa forma dar con nosotros. Ni hablar. No. Lo que necesitamos es encontrar a un culpable. ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo sé. Necesitamos encontrar a alguien con quien haya tenido problemas. Alguien con quien no se lleve bien. Un enemigo que lo haya amenazado. Como usted ordene, señor, voy a investigar todo. Sí, hazlo. Ah. Y sigue a Rezul. ¿Entiendes? Debemos estar siempre un paso adelante de Ferit. Si ellos demuestran que nosotros tuvimos algo que ver con el accidente, estaremos acabados. Está bien. No se preocupe. Lo haré. Debo hacerlo. Yo me preocuparé y tú encontrarás una solución. ¿De acuerdo? Sí, señor. Lo haré. Y también estoy detrás del denunciante. Ah, ¿y cómo va eso? Estoy en eso, señor. Estoy cuestionando a todos los que estuvieron ahí ese día. Sí, muy bien. Si no encuentras al denunciante, entonces solo nos quedará una posibilidad. No puedo creerlo. ¿Azuman? ¿Qué haces aquí? Ah, ¿están buenas las naranjas? No están mal, pero un poco ácidas. Voy a probar. Ay, no. No puedo comerlas. Asuman, estaba pensando. Las cosas que dijo Nasli, ¿oíste lo que hizo el señor Hakann? De verdad parece como un personaje del padrino. Ahora resulta que es a bote autos. Pero aún no lo han probado. Tal vez él no lo hizo. Si el señor Ferit dice que él lo hizo, yo le creo. Pero claro, tú eres cercana a la familia. Es normal que te pongas de su parte. ¿Cuántas veces debo explicarlo? No tengo ninguna relación con la señora Demet. ¿Eso se terminó? Así debe ser, Azuman. Si Nasli se entera de algo, te enviará de inmediato a Antokía. Y yo no podré ayudarte esta vez. Te enviará ahí de inmediato. Ya hablamos mucho sobre mí. Ahora es tu turno. Hablemos de nuevo sobre el collar que Engin te regaló. ¿Por qué no lo llamas por teléfono y le dices, Engin, me comporté como una tonta por devolverte el collar, pero ahora lo quiero de regreso. ¿Me lo devuelves? ¿Qué te parece? Azuman, ya eres una mujer adulta, ¿cierto? Un día te casarás y si tu esposo te da regalos así, harás lo que quieras y los usarás con muchísimo orgullo. Ya no digas tonterías. ¡La, la, la, la! ¡No paras de hablar! ¡Haces más ruido que mi máquina de coser! ¡Me voy de aquí! ¡No te aguanto más! Estás histérica. Prométeme que estarás aquí mañana cuando despierte. Lo prometo. Ahora cierra los ojos. Vamos a acomodar tu almohada. Eso, 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 eso. Tienes que cerrar los ojos. Hicimos un trato con Bulut. Él se va a dormir y yo me quedaré aquí. ¿Ferit? El invierno pasado estábamos aquí. Denis Bulut. Emir Zeynep. Ese invierno me hubo mucho. Zeynep nos reunió a todos y nos llevó al jardín. No podíamos caminar bien, pero a Zeynep no le importó. Ella parecía como una niña. Nos costó trabajo que Zeynep entrara a la casa, pero entonces Bulut dijo que quería ser un muñeco de nieve. Le dijimos que sí, queríamos complacerlo. Y salimos a ayudarlo. Denis y yo juntamos la nieve para construir el cuerpo. Demir encontró dos piedras que iban a ser los ojos. Denis trajo una zanahoria de la cocina para la nariz. Y Zeynep... se quitó su bufanda. Dijo que se la devolviera después. La guardé en uno de los armarios. Y hoy se cayó mientras estaba buscando una chaqueta. Hoy entendí... que no era... solo una bufanda. Entendí que guardé la mejor noche de mi vida ahí. Creo que la vida es así. Tal vez por eso vivimos. Hay días lindos, noches, recuerdos. Nos juntamos todos. Y recordamos ser felices. Cuando estamos tristes, nos aferramos a ellos y seguimos viviendo. nunca volverán. Nunca volverán. Pero tú... volverás a ser hermosos muñecos de nieve. Tú serás muy feliz. Habrá personas a tu alrededor que amarás. creo que la vida es algo así. Vivimos para tener momentos. Y para reunir hermosos recuerdos. ¿Colud, se durmió? ¿Colud, se durmió? Sí. Yo... estaba... preocupado y por eso vine. bien. ¿Estás bien, Ferid? Sí. Mejor. ¿Ya se fue tu guardaespaldas? Dennis no es mi guardaespaldas. Es mi hermano. Como sea. Ahora hablemos del otro asunto pendiente. Explícame. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué... mataste... a nuestro hijo? ¿Por qué lo hiciste? Te escucho. Hakan. Yo tengo... planes para el futuro de mi carrera en la compañía. Cuando me enteré que estaba embarazada... yo... pensé que tendría que renunciar a ellos. Y además... no me sentía preparada para ser madre. ¿Los planes de tu carrera eran más importantes? ¿Es eso? ¿Qué estás diciendo? Sabías que yo deseaba mucho tener un hijo. ¿Lo sabías? ¿Por qué yo no estoy enterado de ninguno de esos planes? ¿Cuáles son? ¿No me dirás eso tampoco? ¿Poco? No quería... que... te sintieras triste y desilusionado. Qué amable. Qué considerada. Te lo agradezco mucho. Tienes razón. Si hubiéramos tenido... a ese bebé, todo hubiera cambiado en esta casa. Habría más personas. Hubiéramos tenido que cambiar la decoración, la habitación del bebé, contratar a una niñera. ¿Cuántas cosas? Creo que existe lo mejor. Sí, tomaste la mejor decisión. Temet. Te haré una pregunta. Respóndeme con sinceridad. Mírame a la cara. Te estoy hablando. Me amas. Te amo. Temet. ¿De verdad me amas? En serio, responde. Te lo juro. Entonces... ¿Por qué no puedo ver esa luz que vi en tus ojos el primer día? ¿Por qué tus ojos parecen los de una mujer ciega? ¿Ah? ¿Por qué? Dímelo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hakan. Escucha. El aborto no tiene nada que ver con mi amor por ti. Te sigo amando igual que siempre. Y te seguiré amando hasta el último de mis días. No hay nada que ver con mi hermano. Pero... Hay algo en mi mente que me perturba. ¿Qué te perturba? Ese accidente. Dime qué estás pensando. No hay nada que ver con la muerte de mi hermano, Hakan. Toma esto. Demet, Thunder. Demet, Thunder... Esta es mi carotida. Si... ¿Tienes alguna duda sobre si yo tuve algo que ver con el accidente? Solo presiona el cortapapeles contra ella y será suficiente. No lo haré. Lo harás tú, Demet, no yo. Si no me crees, hazlo. No, Hakan. Solo te hice una pregunta. ¿Por qué haces esto? Entonces, Demet, Thunder. No vuelvas a tocar ese tema nunca. Estás demente. Estamos hablando de dos personas. Uno de ellos es tu hermano. Yo... No maté a nadie. Créeme. Escucha. Debemos confiar el uno en el otro. Solo podemos ser poderosos de esa manera. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo un ser humano puede hacer tanto mal? ¿Por qué planear y hacer algo como esto? No quiero defender a nadie, pero no significa que Hakan lo hizo. Mañana tendremos las evidencias. Hablé con los abogados. Están revisando la cámara. Se avisó a la policía. Examinarán el auto otra vez. Volverán a hacer el interrogatorio. Solo digo que si Hakan hizo algo así... ¿Te sorprendería? Yo estoy de acuerdo con mi hermana. No creo que pudiera llegar tan lejos. Tal vez no quiero creerlo porque sería algo horrible. Si lo que dicen es cierto... Si lo que dicen es cierto... Bulut... Vivió con... El asesino de... Sus padres... Por varios meses. Por eso estoy tan molesto. Y cuando recuerdo que yo oculté... Natalie... No es tu culpa. Fue un psicópata. Hayas sido Hakan o alguien más. Un loco lo hizo. Yo le creo a Kemal. Alguien dañó ese auto a propósito. No puedo pensar claramente. Iré a dormir ya. ¿Te quedarás aquí? Sí. Bulut insistió. Quiere verme al despertar mañana. No pude negarme. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sé que no es el mejor momento. Pero sobre lo otro... Natalie no sabe que te dije. De la memoria. Y las fotografías. ¿Vas a decírselo? ¿Debería hacerlo? No sería bueno. Podría pensar mal de mí. Lo sé. Incluso podría sacarte de su vida. No. Pero esa no es mi intención, Denise. Yo no soy así. Yo no soy así. Tengo buenas noticias Excelente, cuéntame Encontramos al hombre que buscamos Se llama Yelal Trabajó como conductor de camión para Pusula Holding Tenía muchos problemas con Demir Bien, qué buena noticia ¿Qué clase de problemas? Por lo que sé, el tipo robó algo de mercancía Le hizo una advertencia, pero no se detuvo Demir lo despidió Yelal lo amenazó Incluso dijo que lo mataría Ah, qué hombre tan valiente es Como para enfrentarse a su jefe Sí, me agrada su actitud No siempre puedes estar en buenos términos con todos Y en este momento es bueno para mí ¿Dónde está Yelal? Escapó de la ciudad Lo estamos buscando No tiene dinero, huyó por sus deudas Lo encontraremos, debo irme Oye, espera, es sobre Bulut Debemos cuidarlo bien, sí Llevarlo a la escuela Tuvimos que dejarlo dormir con su tío Pero ya fue suficiente, ¿no? Está bien, yo me encargo Pobre Yelal Buenos días Buenos días Busco a Bulut Loa Bulut, se está preparando para ir a la escuela Lindo día Su trabajo es en la cocina No pise en ningún otro lugar de la casa Claro ¿Lo entiende, señor? Entiendo Bueno, este es el menú solo de esta semana No haga nada más o tendrá problemas Bien ¿Está claro? Eso es importante Hola, Nasli Disculpen Debo atender esto Que tenga buen día No olvide lo que le dije Nada ha cambiado por aquí Disculpe Ay, que te deseo buena suerte ¿Es tu primer día? Ah, muchas gracias Sí, me dijeron que cocinaras solo esto Ah Antes de cocinar, Marina la carne en vinagre Mientras se cocina, agrega un poco de granada Nunca agregues pasas al arroz No le gustan Y cuando hagas galletas, no hagas demasiadas Le gustan solo recién hechas No le digas que yo te lo dije Pero a él no le gusta la crema Es uno de esos tipos Muchas gracias ¿Conoces al señor Ferit desde hace tiempo? No mucho Ah, hola, Nasli Hola ¿Cómo estás, Tarik? Bien Todo en orden Vine por Bulut Ya entró a la escuela Y la señora Demet mandará su mochila Lo de siempre Claro que me imagino ¿Ferit ya se fue? No Estaba por aquí Ahí está Eh, debo irme, gusto en verte Nos vemos Igual, adiós Está bien Envíalo al mediodía sin falta Nos vemos, hasta luego Buenos días El trabajo comenzó temprano Sí, como siempre ¿Necesitas algo? Bulut Irá a la escuela ¿Necesitas algo más? No, no Nada, Nasli No quiero nada de ti Especialmente con Bulut Eso es muy injusto ¿Y lo que hizo tu hermana fue justo? Obligaron a Bulut a vivir lejos de su casa y de su familia ¿Conoces lo que pasó y aún así dices que no soy justo contigo? ¡Nasli! Buenos días, Bulut Buenos días Buenos días, tío Hola, pequeño monstruo Nasli, tengo mucha hambre ¿Puedes prepararme un omelette, por favor? Bulut, Nasli ya no trabaja aquí Ya no puedes pedirle cosas Vamos, Bulut Hagamos el omelette ¿Qué quieres ponerle a tu omelette? Déjame pensar Un poco de queso Champiñones ¿Y qué tal salchichas? Buen provecho, señor Hakann Muchas gracias Buenos días Buenos días ¿A dónde fuiste? Estuve buscándote Solo fui a caminar ¿No fuiste a trabajar? Todavía no Quería ver a mi esposa antes de irme ¿No fuiste a la cama anoche? Me quedé dormida mientras leía Espero que te sientas bien ahora Sí Estoy bien De hecho, caminar ayuda mucho Deberías intentarlo Tienes razón Debería caminar Caminemos juntos Siéntate, es hora de desayunar A decir verdad, necesito una ducha primero Demet Sí, Hakann Espero que hayas entendido Que no puedes confiar en nadie más que en mí en la vida Tu tonta chica, Azumán, te delató Otros también pueden hacerlo fácilmente Parece que te gustó el omelette Lo devoraste todo Ajá Las rías son omelettes deliciosas Come un poco de queso también Ajá Mira Señor Ferit ¿Tiene un minuto? ¿Podemos hablar de algo? ¿Qué pasa, Tarik? ¿Algún problema? Ningún problema Si Tarik me lo permite, debo cumplir con mi deber Entonces, ¿cuál es tu deber? Traje la mochila de Bulut Lo llevaré a la escuela cuando esté listo No es necesario Nosotros lo llevaremos Son órdenes de la señora Demet y el señor Hakann Ellos tienen la custodia Como usted sabe Ve y dile a tus jefes Que tendremos a Bulut muy pronto legalmente Bulut volverá a su casa Nos encargaremos de llevarlo a la escuela Y se quedará aquí esta noche Muy bien Señor Ferit Le daré su mensaje al señor Hakann Sí, hazlo Mustafa, camina Terminó de desayunar Pequeño monstruo Pequeño monstruo Hoy Tarik te llevará a la escuela Y te quedarás con nosotros esta noche ¡Claro que sí! Estoy listo Tarik, ¿te importaría llevarme también? Sí, por supuesto Te acompaño, Bulut Su mecánico Kemal cree que el auto fue modificado a propósito Y descubrió que falta la pieza modificada ¿Creen que a los responsables les preocupa ser atrapados y vinieron hasta aquí a quitarle evidencia? Es lo que tenemos hasta ahora Y déjeme que le diga solo una cosa más Estoy seguro que Hakann planeó todo esto Avancemos paso a paso para poder continuar con el interrogatorio Necesitamos evidencia concreta Así podremos ver a donde nos lleva Eso es obvio, ¿no lo cree? ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué haremos? ¿Cómo saber si Hakann está involucrado o no? Debemos averiguar quién ingresó al estacionamiento Y después ver si ambos están vinculados Y lo estarán Enviaremos a Hakann justo a donde pertenece, a la prisión Voy a la sala de vigilancia Revisaré las grabaciones de las cámaras Yo los acompaño ¿Entonces también pelean por llevar al niño a la escuela? Uy, es increíble Sí, Fatos, le declararon la guerra a Ferit Mezcla bien eso Suave y firme Entonces, ¿llamarás a Ferit? Está muy grueso, debe ser más delgado el corte ¿Qué cambia si le digo a Ferit? Me odia hasta con la mirada Me culpa por todo y tiene razón No fue tu culpa, Nasli Es culpa de Azumán, ella es una bruja Debiste haberle enviado a Antokía con tu padre ¿Para causarle problemas a él también? Tienes razón, eso pasaría Ella nunca sabe cuándo detenerse Debe madurar Estoy sufriendo sus consecuencias Ya lo quemaste Debes tener cuidado, repítelo ¿Cómo vas a detenerla, Nasli? ¿Vas a atarla a un árbol? Usaré la tecnología ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llamando a Azumán? A casa ¡Qué lista! Dudo que esté ahí ¿A Azumán? ¿Qué haces en casa a esta hora? ¿No tienes clases todavía? ¿No tienes ninguna tarea? Vete a la escuela de inmediato Y envíame tu ubicación cuando estés ahí Pídele fotos también Es cierto También quiero fotos Pero debes aparecer en cada una de esas fotos No me importa si tu profesor te lo permite o te regaña Harás lo que te digo Muy bien, eso es todo Solo hazme caso Creo que funcionó Genial, bien hecho, Nasli Fue una gran idea Chef, ¿cómo voy? Fatos, ¿qué estás haciendo? Ay, te dije que firme y suave Mira, el movimiento debe ser constante Es muy cansado ¿Cuál fue el problema de anoche Entre tu hermana y Hakann? Solo una discusión Lo normal entre marido y mujer Cosas que pasan Honestamente dudo que sea normal A Hakann ya lo conoces Puede llegar a ser violento Demet no permitiría que la toquen A veces las cosas no son como pensamos Tú lo sabes mejor que nadie Mejor me voy Estoy seguro de que Hakann hizo todo eso Sacaré a Bulut de esa casa Y Hakann irá a prisión Como quieras Yo no te lo estoy prohibiendo No te lo estoy prohibiendo Señorita Zuman ¿Quién eres tú? Debe venir con nosotros No, no lo haré La señora Demet quiere verla No tengo nada que decirle a esa señora Déjeme en paz No te estamos preguntando Si no me sueltan voy a gritar Jovencita No te lastimaremos si te comportas Ahora sube al auto ¿Quiénes son ustedes? La policía tampoco dice nada Lo van a investigar Pasó tiempo desde el accidente Debí saber esto Ferit, ¿cómo ibas a adivinar todo esto? ¿Por qué te culpas? ¡Basta! Parecía un accidente genuino ¿Quién sospecharía que fue planeado? Buenos días ¿Y tú qué haces aquí? Ferit, cálmate Hay gente allá afuera No, Ferit Aslan No estoy aquí para pelear Vine a decirte lo que pasó en el accidente ¡Cállate! No tienes derecho a hablar de eso Será mejor que salgas de mi oficina ahora Ferit Aslan Hakan, vete No ¿Por qué Engin? Yo no maté a nadie No ordené a nadie que matara a Ademir ¿Por qué me culpan todo el tiempo? Estamos hablando de buenas personas Una es el hermano de mi esposa Y otra es tu hermana ¿Por qué debería hacer eso? ¿Cómo puedes pensar eso, Ademir? Solo quiero ayudarte Entiende que yo sería incapaz de hacer algo tan horrible No necesito tu ayuda Falso Lo siento, pero soy la única persona objetiva que puede analizarlo desde afuera Déjenme ayudarles Otro par de ojos Seré franco y honesto, ¿eh? No los conoces bien ¿Conoces sus problemas? ¿No harás las mismas preguntas que yo? ¿Tenían enemigos? ¿Quién podría hacerles esto? ¿Alguien los asesinó? ¿Quién está tan loco como para poder hacer algo así? Debes cuestionar sus vidas privadas ¿Entiendes? Déjame ayudarte ¿Sabes que tengo buenos contactos, eh? Escucha Si unimos nuestro poder, podemos atrapar a ese malnacido Hakann ¿Qué pretendes con todo esto? Solo dilo Ustedes Me metieron en esto Llegaron a mi casa y me arrastraron a esta repugnante situación Así que también es mi problema Además Le debo esto a mi esposa Estoy obligado a encontrar a la persona responsable Ustedes deben entenderlo Haré absolutamente todo lo que esté en mis manos Estoy hablando en serio, Feritaslan Bulut puede quedarse contigo hasta que se descubra al verdadero asesino, ¿bien? Pero hay algo más No creas que se me ha olvidado lo que hiciste Después de resolver eso, también discutiremos esto Déjenme, ya suéltenme ¿Cómo podría escapar, tontos? Estoy aquí en medio de ambos ¡Suelta mi brazo! Ya cálmate Dijo que la suelten Gracias Querida Azumán ¿Cómo estás? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué tuviste que enviarlos? Siéntate, Azumán No quiero sentarme ¡Yo me voy! Azumán Tú y yo teníamos un acuerdo No diría que nos entregaste los documentos No diría que nos entregaste los documentos Y que ocultarías mi pequeño secreto Pero hiciste todo lo contrario Demet Para que sepas yo Yo no soy la loca en esta situación ¿Entiendes? Tú te delataste Trabajé una sola vez para ti Y ahora me arrepiento con todo mi ser Nunca repetiré el mismo error A partir de ahora mi vida será entre la casa, la escuela y el restaurante Niña tonta Sería estupendo que todos los sueños se hicieran realidad ¿No lo crees? Pero la realidad es muy diferente Azumán Lamentablemente rompiste nuestro acuerdo Lo sabes Y ahora Tú dices Que no vas A trabajar más para mí Lo siento mucho, Azumán Déjame decirte algo Las cosas no son tan fáciles Además No solo eres tú, Azumán En este juego estamos juntas Mira Puedes decir y hacer lo que quieras Si tú hablas, yo también hablaré Azumán No le dije nada a Ferit No fui yo Y ya te advertí que no me amenaces Hakan es mi esposo Y nos amamos ¿Y sabes algo, Azumán? Aunque le mienta Él cree todo lo que le digo Ahora déjame preguntarte ¿Y a ti quién te va a creer? Dime quién lo hará ¿A quién tienes? ¿A quién? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué piensas hacerme? No lo sé No lo sé No lo sé Todavía no lo decido ¿Qué decidiré? ¿Cuándo? No lo sé Solo sé que pagarás Por todo Ahora puedes irte de mi casa No soporto verte Eres una arpía venenosa Sal de mi casa Vete Suéltenme Ya sé ¿Dónde está la puerta? Artículo no registrado No hay grabaciones ¿Cómo que no hay? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraron? Son las cámaras de seguridad Buscaron la fecha En que trajeron El auto de Demir Todo iba muy bien Pero Pero no hay nada Hace mes y medio Las cámaras no grabaron nada Durante ocho horas ¿Qué? ¿Por qué no notaron esto? Señor Ferit Ese día todo estaba en orden Incluso las infrarrojas Pero más tarde El sistema colapsó Lo notamos al día siguiente Y también investigamos En su momento ¿Y qué descubrieron? No hubo robos Ni otro problema Sin daños en el edificio Ni incendios Todo estaba Funcionando perfectamente Así que concluimos Que era un mal funcionamiento En ese momento Y actualizamos el software Eso fue todo Lo que hicimos Tal vez hackearon El sistema Desde afuera Y el hombre Modificó el auto Mientras tanto Pero esta es una prueba Clara de que hubo Sabotaje ¿No está de acuerdo? En cierto modo Sí Pero tengo una pregunta Señor El señor Demir Nunca mencionó algo Sobre algún enemigo Que tuviera Lo investigaremos Hablaré con Iqbal Pero debemos Mantener esto Confidencial Oye, Bekir ¿Dónde está ese hombre? Ya es tarde No sé Ya debería estar aquí El hombre Que tuvo problemas con Demir ¿Cómo se llamaba? ¿Yelar? Ah, ¿cómo va eso? Hablamos con él Él es un delincuente Un ladrón Un pobre miserable Además tiene una hija Muy enferma Necesita dinero Desesperadamente Así que no tendrá Que pensarlo mucho ¿Entonces aceptó el trabajo? No dijo que sí todavía Pero lo hará Entonces ofrécele Más dinero, Bekir No perdamos tiempo Me encargaré de eso Ah, ya llegó Te juro que odio a este hombre Con cada fibra de mi ser No lo tolero ¡Ah! Querido Rezul Bienvenido Creí que no vendrías Aquí estoy, Hakán ¿Cómo estás? ¿Bien? Como siempre, mejor imposible Ya lo sabes, amigo Me da mucho gusto Excelente ¿Cómo va lo que te encargué? Guardaste mi secreto, ¿verdad? Por supuesto Yo hice todo, Hakán Si abro la boca Sé que también estaré en problemas Eso es cierto Pero si te metes en problemas Yo también estaré en problemas Y si tengo problemas por ti No solo destruiré tu vida Sino toda tu familia Mira, te mataré con mis propias manos ¿Entiendes lo grave que es esto? Por supuesto que sí Espero que sí Por tu bien Llegamos, señorita Azumán ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me llevaron de vuelta a casa? ¿Qué lugar es este? No queríamos avergonzarla Frente a otras personas Esta es una advertencia En algún lugar callado y tranquilo Ya sabe Es cuestión De privacidad ¿Qué demonios quieren de mí? Escucha Será cuidadosa Cuando hable de la señora Demet No solo cuando hable Sino cuando piense en ella ¿Entiende? De lo contrario Se encontrará En un lugar remoto como este Y habrá perros hambrientos Oliendo su sangre Listos para comerla ¿Entiende? Azumán No puede ser ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué demonios me metí? Y Bulut Está con ellos en casa a diario Descubriré todo lo que este hombre ha hecho Hay que encontrar algo para poder acosarlo Debo ir al bar Digo, primero a casa y luego al bar Creo que nos veremos más seguido ahora Dijiste que manejarías tus acciones tú personalmente Cierto Pero no usaré traje todos los días Tomaré mis propias decisiones Eso será todo Eres bienvenido Claro No has perdonado a Nazli, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntas? ¿No lo hiciste? No tengo problema Pero, ¿por qué sigues siendo socio del restaurante? Mi oferta sigue en pie Yo puedo comprar tus acciones El restaurante es una inversión financiera, Dennis No hay emociones en los negocios Debes ser sabio para tener éxito Y nunca te rendirás, ¿verdad? Yo tampoco Yo nunca me rendiré Bueno ¿Tu nombre es Burak? ¿Ya te dijeron lo que harás? Trabajaré como mesero en un restaurante Sí El restaurante es nuevo Están buscando personal y serás un mesero ahí Ahora, ve a prepararte, motívate Debes conseguir ese trabajo a como dé lugar ¿Me entendiste? Por supuesto Perfecto Sea agradable y no los contradigas durante la entrevista Que no te importe el salario Yo te voy a pagar más ¿Pero qué haré? Supongo que no solo seré un mesero Claro En eso tienes mucha razón Observarás todo lo que sucede en el restaurante Y me lo vas a informar Escucha, Burak Lo que quiero es terminar con ese restaurante Sakura Y que sea rápido Y necesito tu ayuda ¿De acuerdo? Así será Muy bien Eso es todo por ahora Si necesito algo más, te llamaré Tú no te preocupes Confío en tu discreción en todo Eso es lo más importante del trato Ve Y consigue el trabajo Está bien Puedes irte ¿Están seguros? ¿Hakam planeó todo eso? No sé ¿Cómo es que no lo sabes? Ve e investiga Descubre quién ha hecho esto Tranquila, Alya Ya lo estamos haciendo Dennis, ¿cómo puedo calmarme? Este hombre tiene Bulut en casa Va al bar A tu casa Siempre está a nuestro alrededor ¿Y me estás diciendo que es un asesino? Tienes razón, Alya Lo sé Pero no entiendo ¿Por qué estás tan preocupada por mí? Además, no sabemos si lo hizo Existe, sí, una posibilidad Y la investigación está en curso Burak, eres egresado de administración de empresas ¿Por qué no buscas un trabajo apropiado para tu carrera? Busqué Pero no he podido encontrar Necesitan a alguien con más experiencia ¿Por eso decidiste ser mesero? Sí, no tengo experiencia Pero aprendo rápido Perdí a mi padre hace tres meses Y mi madre está enferma Mi abuela vive con nosotros Tengo dos hermanos menores Ellos están en la escuela Así que Debo trabajar Para poder cuidarlos a todos ellos Te daremos una oportunidad Burak Se lo agradezco mucho Puedes comenzar a trabajar hoy mismo Acompáñame y te daré tu uniforme Tome un segundo Haré un poco de café Hace frío Yo no quiero Tomé demasiado esta mañana Dennis, ¿no quieres un poco de té? Dennis ¿Quieres té o café? ¿Azuman? Hola Hola Mejor me voy Ustedes tienen cosas de qué hablar No Aljan, no te vayas Quédate ¿Está bien? Siéntate Prepararé café Bien, Burak Esta es nuestra cocina Te acostumbrarás en poco tiempo Ahora puedes salir a servicio ¿Qué quieres decir Con que vendrán mañana? ¿Quién viene mañana, Nasli? Ese amigo de Ferit El crítico de cocina El que vimos en televisión ¿En serio? Ferit dijo que lo traería Pero no esperaba Que fuera tan rápido Nasli No es algo que yo decidiera Lo llamé Y él dijo que vendría Con mucho gusto Acaba de llamar Para decir que mañana No es que me encante Lidiar con esas cosas ahora Pero no tengo otra opción ¿Podemos posponerlo? Le pregunté Pero es imposible Dijo que tiene invitados extranjeros Y que quiere venir con ellos Antes de que se vayan ¿Más invitados? ¿Quiénes y cuántos son, Ferit? Chefs, críticos, escritores Todos se dedican a la gastronomía Excelente Creo que me desmayaré Nasli Eres excelente, chef No pasará nada malo Nasli Esta es una gran oportunidad Para que demuestres Lo que sabes hacer Un chef aprovecha Todos los beneficios Que se le presentan Te pondrás a prueba Y será publicidad Para el restaurante Mezcla siempre En la misma dirección Lo haré Si trabajamos juntos ¿Trabajar juntos? ¿Y que corte cosas? Lo siento Pero eso quedó En el pasado Aún no Tenemos que ir A dos granjas diferentes Para los insumos Y tenemos Que ir a la carnicería Entonces ¿Qué pides? Pensé que podrías llevarme Están lejos No puedo ir En transporte público Nasli Estoy muy ocupado Y honestamente Debo concentrarme En Hakami Ya hay muchas personas Investigándolo No hay nada Que puedas hacer Con él ahora Ya entiéndelo Y eso puede ser Una distracción Para ti Aire fresco Bulut volverá De la escuela Tarik lo traerá aquí No hay problema Yo me encargo Fatos puede cuidarlo No es fácil Decirle que no A Nasli Lo sabes Ferit Manami Lamento dejarte sola aquí Pero conoces la situación No debe estar solo No sé de qué sea capaz Si eso pasa Si está conmigo Puedo controlarlo Yo sola Sin problemas Y puedo hablar Con él un poco Lo sé Descuida No hay problema Decir que lo siento No cambiará nada Lo sé Pero aún así Gracias por darme Esta oportunidad Está bien Di lo que quieras Es un buen momento Te escucho Bulut se fue ¿A dónde? Con su tía Hace un par de meses No significaba nada para mí No sabía lo que estaba haciendo No conocía a Bulut No conocía A sus tíos A Demet No lo sabía No sabía lo que un niño Que había perdido a sus padres Haría en una casa Que no era su hogar No lo sabía Y tampoco me importaba En ese momento Créeme Tenis Yo solo quería el dinero Dinero para pagar una casa Incluso con Dos salarios al mes No es fácil en este país Imagina que eres la hija menor Tienes que trabajar duro Y vivir con un presupuesto limitado En Estambul Como una niña que llegó De una pequeña ciudad A la universidad Envidé a mis amigos De la escuela Me inventé una vida Adinerada Y llena de lujos Pero yo solo Soy una idiota Lo siento mucho Siento mucho Todo lo que hice Espero Que puedan darme Otra oportunidad Azuman Hay muchas personas Que viven en la pobreza En este mundo ¿Estás consciente de eso? Dañaste nuestras vidas Dañaste A Bulut Y también A Ferit Y mi hermano Y su esposa Están muertos Tú te quejas De que tu presupuesto Es limitado ¡Denis! Denis, pensé Que el caso de custodia Era algo Entre dos familias ricas Y traté de obtener Ventajas sobre eso Quería ganar dinero Con eso No pensé Que sería amiga De ustedes Nunca Pensé Que Sufrirían En la vida Por mí Y estoy muy arrepentida Por eso Pagaré las consecuencias De todos mis actos Solo quería decirte Todo esto Gracias por escucharme Lamento Lamento mucho Haberte traicionado Pero Cambiaré Sí, todavía me gusta El dinero Pero amo más A las personas Que me rodean Con permiso Me retiro Iré a la escuela No quiero decepcionar Más a mi hermana Está bien, Tarik Te llamaré cuando termine Cuida mucho a Bulut ¿Te sientes mejor? Hazlo deprisa Porque necesito Regresar pronto Le dedicas tiempo Al restaurante En el que invertiste Tómalo de esa manera No quiero discutir Nasli Ni yo Dime Dime a dónde iremos Mira Hay una granja En Corlo Me recomendaron Ese lugar E iremos Y luego El carnicero Está en Chile También quiero ir ¿Sabes cuántos kilómetros Hay de distancia? Doscientos Así el restaurante Tendrá éxito Nasli No podemos ir a los dos Elige solo uno No, tenemos que ir a los dos Nasli Elige uno ¿Cuál? ¿El carnicero O la granja? El carnicero La siguiente A la granja Eso Bulut Bienvenido Toda la casa Es para ti Estamos aquí Para servirte Haremos lo que quieras Dinos ¿Qué quieres? ¿Harán todo lo que yo quiera? Lo que tú quieras ¿De todo? Casi Entonces Hagamos mi tarea Ay, lo escuchaste Tariki Qué buen niño Cualquier otro Habría pedido papas fritas O alguna golosina Ah También quiero papas fritas Ay Qué tierno Eh Bulut Yo me encargo Las consigo Eso es sencillo Pero Tu tarea ¿Qué dices? ¿De qué es? Dibujar Digo Mi profesora quiere que dibujemos el fondo marino Es decir Pescados y eso, ¿verdad? Creo Todo lo que esté bajo el mar ¿Quieren hacerlo? Desde luego Tú tranquiloso y muy buena dibujando Yo también Lo hago bien ¿Sé dibujar? Ajá Está bien, entonces Lo haremos De acuerdo Llamada de Engin Hola, Engin Ah, no No fui al restaurante Estoy en casa ayudando con la tarea de Bulut Mmm Está bien Te esperamos Así podremos saber cómo eres dibujando Ah, ya lo veremos De acuerdo Besos Nos vemos De acuerdo ¿Dónde empezamos? Manos a la obra Yo haré un pescado para la tarea de Bulut Pero Antes que nada Pidamos las papas Y después empezamos Está bien Genial Bulut, trae tu mochila ¿En dónde están tus colores y lápices? Ponlos en la mesa Anda, pequeño De acuerdo Anda, querido Ay, se ve tan lindo Con cuidado Enseguida voy Mmm Llevas botella de agua Entiendo De acuerdo Ya cuelga ¿Quién era? Señor, era Yelal Cambió de idea ¿Qué significa? ¿No quiere culparse? No, señor Había aceptado Pero se arrepintió Dijo que arruinaría su vida No puede ser Idiota Yelal Eres un estúpido Yelal Eso eres ¿Arruinará su vida? ¿Tiene una vida? No tiene nada Siento que enloqueceré Vamos deprisa Debemos ir a su casa Quiero hablar con él Le diré las cosas de frente De acuerdo, señor Idiota Qué estúpido Todos juntos Vamos a la aventura Con los mejores Piratas ¿Ah? ¿Qué van a ustedes, amigos? Venimos, capitanes Correcemos la aventura ¿Quedarían unas sardinas aquí? ¿Sardinas? Fatos, por favor Que no sea tan simple El niño va a una escuela privada ¿Qué dirán? Algo más grande Como un lenguado O un pez espada ¿Sabías que su precio Ya aumentó mucho? Eso es verdad Entonces Las dibujaremos Pero no solo dos Vamos a dibujar muchas Sí, de acuerdo Después podrías dibujar Un buzo de este lado Un buzo es buena idea Pero dime ¿Con tanque o snorkel? ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto que la hay Son diferentes Sin tanque El buceo es limitado Pero con tanque Van más profundo Así todo cambia La atmósfera Incluso los peces Ay, me encanta Que seas tan realista Sí, señorita Fatos De niño veía a Bob Ross ¿A quién? ¿Bob Ross? ¿No lo conoces? ¿Quién es? De la televisión Nos enseñaba a pintar Tenía cabello de micrófono Ay, sí Claro, lo recuerdo Hablo de él Era un gran hombre Es verdad Me encantaba Cuando era niño ¿Sabes qué pensaba? Que un día Usaría su cabello Y le pondría Un poco de pintura Y después Lo usaría Como una gran brocha Pero nunca lo hizo No habría sido Tan agradable, Tari Eso creo Hagamos Esas sardinas Una pequeña amiga sardina Estará aquí Y otra nos está saludando Nos dice Buen día ¿Cómo están, humanos? No son inteligentes ¿O sí? No, no Son lindos Se hacen más grandes En agua fría Vaya señora Eso es realismo Esa lo aprendí de ti Buena estudiante Muchas gracias Mira No era tan lejos ¿Verdad? Además No dije que fuera En el pueblo Dije por ahí Mañana enviarán La carne Ellos mismos La llevarán Prepararé un festín Para tu famoso crítico Escribirá una gran historia Sí, señor Iqbal Señor Ferid Encontramos un posible enemigo Del señor Demir ¿Quién? Se llama Yelal Yilmaz Fue uno de nuestros conductores En el pasado El hombre Cometió un robo Y luego lo despidieron Es la información que tengo Después El señor Demir Lo perdonó Y lo aceptó Pero después Volvió a robar Y el señor Demir Terminó despidiéndolo Y se molestó Con Demir ¿Verdad? Así es Y mucho Amenazó al señor Demir Muchas veces La gente que lo recuerda Habla mal de él Por problemático De hecho Hasta encontré su dirección Señor Ferid Me preguntaba Tal vez Deberíamos Darle el nombre Y la dirección A la policía Para que ellos se encarguen No lo sé, señor Iqbal Podría ser inocente Solo envíeme su dirección Y yo hablaré con él Señor Ferid Este es un caso delicado Por favor Déjelo en manos De la policía Señor Iqbal Por favor Envíeme la dirección De inmediato Ella tiene razón Es el trabajo De la policía Quiero ver sus ojos Nazli Quiero saber Si es un hombre Capaz de asesinar Tengo que estar seguro Con solo ver A una persona No puede saberlo Estamos hablando De un caso Muy serio Y peligroso Puedo pedirte un taxi ¿Te parece? ¿Por qué razón? Es verdad Esto es peligroso Es mejor que te vayas Y no vengas El taxi va a venir por ti No Ya lo pensé Tengo razón Y tú también Digo El hombre podría ser inocente Y es mejor estar seguros Es peligroso Pero iré No me arriesgaré Tampoco me arriesgaré A enviarte solo Iré contigo Anda Tenemos prisa Vamos ¿Qué esperas? Hay que irnos ¿Dijiste que se llama Yelal? Son tiempos difíciles Todos estamos sufriendo Eso es normal Mis hombres dijeron Que cambiaste de opinión Y les pedí Que te convencieran Dijeron No señor Está determinado ¿Por qué cambiaste de parecer? ¿Qué sucedió amigo? No puedo hacerlo señor Hakan No me atrevo Las cosas podrían salir mal No Yelal Si lo haces Todo será perfecto Para usted Pero yo estaré arruinado ¿Arruinado? Yelal Ya lo estás Tú ya no tienes nada Sin trabajo Ni dinero Ni amigos Ni vida Ni nada Ya estás en la ruina Hay que ser muy tonto Para no darse cuenta ¿En qué estás pensando? Mi esposa y mi hija ¿Qué harían sin mí? ¡Ja! Qué bueno que lo dices Justo de eso quería hablar ¿Quieres que tu esposa termine aquí? ¿Y tu hija? ¿Ah? ¿Quieres que vivan en este basurero amigo? Mira Compraremos un lindo apartamento para ellas Con calefacción Y también tendrán aire acondicionado A tu esposa A tu esposa le daremos dinero Lo juro Durante toda su vida Y también a tu hija Le pagaremos todos los gastos médicos Por siempre ¿En dónde están? ¿Tu hija y tu esposa salieron? Fueron a Ankara A ver a un doctor Llegan más tarde Mira eso Ankara Si es otro pueblo Yo las enviaré a Europa A Europa Imagina a tu esposa y a tu hija En primera clase No en segunda Viajando a Europa Al mejor hospital Con los mejores doctores Haremos lo que sea Por su salud Yo pagaré por todo Tú no tienes que preocuparte por nada También nos vamos a encargar de ti Sin problemas Así es amigo Para ti Solicitaremos un reporte psicológico No estarás por siempre en prisión El señor ya lo aceptó Si aceptas Te beneficiará Esta es la dirección Nasli, espera en el auto Y yo hablaré con él Nasli Piénsalo Considéralo No pierdes nada Señores Feritaslan ¿Qué? Qué bueno que nos estacionamos En la otra privada ¿Qué hacemos? Eh, vayan Ve por el auto Y estaciona a la otra Sin que te vean Espérame Iré pronto De prisa Vayan Ahora Harás lo que te pida ¿Entendido? Buen día Señor Yelal Soy yo Pero dígame Yelal Diga ¿Podemos hablar? No podemos ¿De qué quiere que hablemos? Escuche, yo Yo te conozco Feritaslan Yo trabajé en tu empresa Pero tu socio Me despidió ¿Eso fue injustificado? Él no tenía corazón Lo amenazó después de que lo despidió ¿Verdad? Así es Estaba molesto Lo amenacé Me trataron como a un ladrón No escuchó Estaba desesperado No tenía dinero Quería asustarlo ¿Por qué no hablamos adentro de su casa? Estoy ocupado Este no es un buen lugar para ustedes ¿Por qué no hablamos adentro de su casa? 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 Dígame, ¿cómo lo amenazó? Yo en ese momento enloquecí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? No. Yo no sabía lo que hacía. ¿Alguien está enfermo? Sí, así es. Es mi hija. Está bajo tratamiento. Así es, yo robé cosas. No mentiré. Necesitaba dinero. Tenía que comprar su medicina. Yo lo hice. Le dejaré aquí mi tarjeta. Llámeme y hablaremos de su enfermedad. Vámonos, Nesli. ¿Qué opinas? Yelal no lo hizo. Yo lo sé. Estoy de acuerdo. Lo sé. No es un hombre de confiar. Pero tampoco es un asesino. Lo hizo porque su hija está enferma. ¿Cuál sería su beneficio? Organizar un plan así para vengarse no suena para nada lógico. Hakan es sospechoso. No pudo haber sido nadie más. Es obvio que no lo hizo con sus propias manos. Usó a otros. Y quiero encontrar a esos hombres. ¿Ya llegaron? Bienvenidos. ¿Cómo les fue? ¿Todo estuvo bien? Así es, Manami. Bien. Terminamos. ¿Preparado? Adelante. Aquí vamos. ¡Ahora! ¡Tarán! ¡Está hermoso! A mi profesora le encantará. Engin, ¿te gustó? Dime. Sí. Digo, parece que lo hizo un niño de ocho años. Me pregunto cómo se verá el tuyo. ¿Significa que trajiste uno? O al menos eso indica tu comentario. Claro que lo traje. ¿Estás listo? Así es. ¿Estás lista? Por supuesto, sin duda. Entonces, lo sacaré. Así es, hazlo. ¿Lo abro? ¡Tata! ¡Oh, oh! ¿Es ese? ¡Es hermoso! ¡Asombroso! ¿Y a mí? ¿Me asombro? Señor Engin no sabía que tenía tanto talento. Debe ser una herencia. Está en la genética. No hay otra explicación. Su familia debe ser originaria de Florencia. No, Tarik. Yo no lo hice. En la empresa tenemos un joven muy talentoso. ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¡Oh, oh! Es perfecto, señor Engin. Tendré la mejor calificación. Bulut. Pero tu profesora sabrá que tú no lo hiciste. Y tendrás la peor calificación. Así es, Bulut. Estoy de acuerdo con Fatos. El dibujo es bonito. Pero no es realista. Entonces, ¿qué haré ahora? Yo te diré qué hacer. Llévate el nuestro y acepta la calificación. De acuerdo. Este también me gusta. El otro puedes usarlo para otra cosa. Creo que es una buena idea. ¿Y? ¿Estás preparada para mañana? Ya tengo todo el menú. Ya compré todo, así que mañana solo cocinaré. Será la primera crítica del restaurante. Si lo logramos, será más sencillo. Sí, los aseguro. Disfrutarán mucho nuestros platillos. Recuerda que estar tan confiada en ti tampoco es bueno. Cometes más errores, no lo olvides. Lo tendré en mente. Dime, Tarik. Estoy en el restaurante. Sí, ven. Aquí te espero. Amor, ven. Quiero enseñarte algo. Hakan, ¿ahora qué estás planeando? Ven. ¿Recuerdas a este hombre? ¡Cállate! ¡Silencio! Se lo suplico, señor. ¡Cállate! ¿Oíste? ¡No! ¡No! Hablaba con mi esposa. ¡No interrumpas! Deme, Thunder. Yo me enteré que en este depósito la policía casi me atrapa porque un traidor le llamó. Por poco, por su culpa, me llevan a la cárcel. a mí casi me asesinan. A esa persona que se atrevió a traicionarme y denunciarme, nunca lo perdonaré. ¿Cómo es posible? ¿De qué se trata todo esto? Explícale, amigo. El señor Hakan elaboró un plan. Dijo que quería hacerle una broma y me ofreció dinero. Así que acepté. Pero creo que se asustó. Por eso el señor Hakan me pidió venir. El señor Hakan no me hizo daño. Como puede ver, aquí estoy. Así completamos los dibujos. ¿Y? Dime, ¿en dónde están? El señor Tarik los llevó a su casa para cuidarlos. Pero hay algo que no entiendo. ¿No los tenías que hacer tú? ¿Qué te va a decir tu maestra? ¿Por qué, tío? Si solo me ayudaron un poco. Sí, como digas. Campeón, ¿qué quieres comer? Gracias, pero comeremos en la casa. El nuevo personal cocinará. Tío, ¿podemos comer aquí? Tengo tanta hambre que comería un dinosaurio. Muero de hambre. De acuerdo. Te prepararé comida. Por suerte, tenemos platillos deliciosos. Sabes que no te dirá que no y por eso te aprovechas. Así es. Estaba fuera de la ciudad. Por eso no me localizaban. Lo siento mucho. Como puede ver, estoy bien. Las balas no eran reales. De acuerdo. Señor Bekir, gracias a nuestro amigo. Ya no cansemos a mi esposa. Ya entendió. Vamos, amor. Ven. Amor. Dime. Quiero decirte algo. Temet, yo no he asesinado a nadie y tampoco he mandado a hacerlo. Lo sé, en la vida he hecho muchas cosas malas, pero debes creerme. Escucha bien, un asesino no lo soy. Tampoco era una broma para ti. De hecho, quería asustarte porque pensar en la posibilidad de que tú me hayas denunciado, pensar que me habías traicionado, me enloqueció. ¿Entiendes? Amor. Mira, todo lo que tenemos lo hemos logrado juntos. ¿Por qué piensas que haría algo que podría afectar nuestra vida? Demet, eso es lo que dices, pero me enteré de que abortaste un hijo mío. Hakan. Amor, yo no dije que no quisiera tener un hijo tuyo. Ya te lo dije, que yo todavía no quiero ser mamá. Por eso. aquí tienes, pero es el último. Tu pequeño estómago está lleno de jugo. Todavía tienes arroz en el plato. Debes comerte todo, si no, te seguirán. ¿Qué quieres decir? Mi mamá solía decirnos eso y comíamos. ¿Y tú crees que te estaban siguiendo? No, yo siempre dejaba comida. Entonces, a ti te seguía la comida. Vamos, come, termina tu comida. Tío, ¿acababas tu comida también? Ya sé lo que haces, Bulut. ¿Estás evitando comer? Así es. Ya sé lo que intentas, Bulut, pero yo no quiero. Desearía tener un hermano porque los hermanos se ayudan. Podríamos comer juntos, sería divertido, pero no tengo hermano y estoy solo. Bulut, no digas eso, me hace sentir mal. ¿Y si tú tienes uno? Así es, tendré uno. ¿Que sea niño? Así es. Pero por ahora no tengo tiempo, Bulut, porque estoy pensando en el crítico que vendrá. ¿Qué es crítico? Es alguien que escribe notas y le gusta comer delicioso. Entonces, yo soy uno. ¿De verdad, mi pequeño crítico? ¿Qué te parecieron mis albóndigas? Deliciosas. Come. Buen día, ¿cómo están? Buen provecho, saludos. Este lugar es increíble, seguro eres la dueña. Lo sé, porque tienes el perfil. Estaba sentado en la otra mesa y alguien me dijo que a un niño le gusta el espacio. Yo, a mí me gusta. Ah, eres tú, llegó este paquete, es para ti. Me dijeron que viene un telescopio. Tío, me encanta, es enorme. Me gusta mucho. Uy, es algo grande. Pero con esto podrás observar a la abuela Luna, ¿lo sabías? Hay que abrirlo. Este lugar no es adecuado para un telescopio. Necesitamos un lugar más alto y aislado para poder ver el cielo. ¿Qué dices? Creo que yo conozco el lugar. Eso es, ya está listo. Los presento abuela Luna, Bulut, Bulut, la abuela Luna. Tío, es tan hermosa, la veo. Si pones atención, incluso verás los pasos de Neil Armstrong. Dennis, por favor. Tío, ¿en dónde está Marte? ¿En dónde está Marte? Es una pregunta difícil, déjame ver. Ahí está, el punto más brillante. ¿Por qué brillan más? Porque Marte es el más cercano a nuestro planeta y es por eso que es el más brillante de todos en el cielo. Ya parté mi lugar, iré dentro de unos años. ¿De verdad? ¿Puedo ir contigo? Sí, vamos, así jugaremos con los marcianos. Dennis, no engañes a Bulut. Bulut, no es cierto. Tu tío tiene una gran imaginación. Su mundo es de fantasía. Tú no le creas, pero te lo prometo, si el ser humano llega a Marte, yo te llevaré. Es ciencia ficción. No sabemos lo que sucederá en el futuro. Como saben, el mundo está cambiando. Todo puede suceder. Nunca dejes de soñar, es lo que siempre digo. No sirve de nada vivir de sueños. Siempre es mejor ser realista. Eso puede ser muy aburrido. Yo me aferro a mis sueños y me digo que algún día todo será realidad. amor. Te agradezco. Estoy muy nerviosa, Engin. ¿Por qué? No lo sé. Voy a conocer a tus amigos. Me pone nerviosa. No seremos tantos. Cuatro, cinco personas. No estés nerviosa. Estoy seguro que les vas a encantar. ¿Hay algo que tenga que saber de tus amigos? No quiero cometer errores. No, tranquilízate. Todo saldrá bien. ¿De acuerdo, mi amor? Por lo regular me llevo bien con la gente, pero que me presentes como tu novia es distinto. Fatos, por favor, relájate. Será una noche increíble. De acuerdo. Ya llegaron. Ya llegaron, así es. Iré a recibirlos. De acuerdo. Está bien, ve. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Y ya supiste en dónde está Marte, la luna, las constelaciones? Así es. Ahora lo sé. Y ya lo pensé. Decidí ser un astronauta. Ja, ja. Súper. También hay ingenieros espaciales. Su campo de aprendizaje es más extenso. ¿Qué hace un ingeniero espacial, tío? Diseñan cohetes que van al espacio. ¿Ellos también van al espacio? No, ellos se quedan en tierra. Entonces no. Quiero ser un astronauta para ir al espacio. Cuando era niño también quería ir al espacio. Yo también. Ay, a esta familia le encanta el espacio. Ay, desde niños veíamos a los supersónicos. ¿Qué carrera querías de niña? ¿Qué carrera? Estaba confundida. Quería ser una bailarina. Y como pueden darse cuenta, no lo hice. Y después quería ser profesora. Y también me rendí. Después quería ser cocinera. Pero en ese momento también me rendí. Quería ser taxista, pero mi papá me dijo que no, así que también renuncié a eso. Después regresé a mi opción de ser cocinera. Qué bueno, Nazlio. No te habríamos conocido. Bolud tiene razón. Si no te hubieras decidido, no te habríamos conocido. Yo creo que así tenía que ser. Bolud, ¿por qué quieres ser astronauta cuando seas adulto? Un día mi tío Ojakán me dijo que mi mamá y mi papá viven en otro planeta y desde ahí me ven. Quiero ser astronauta para poder verlos. Dilara, esta pintura es maravillosa. Dilara, esta pintura es maravillosa. Y por eso es que te la obsequié. Increíble. Dilara, ¿cuándo es la próxima exhibición? La próxima exhibición que tendré será privada. Así es. En diciembre, Onur. Pero antes de eso me uniré a una exhibición grupal en Londres. Estoy muy emocionada. Desearía que fueran. Eso podría ser. Vamos, amor. ¿Qué dices, Fatos? ¿Al Londres? Claro, sí. ¿Por qué no? Onur, ¿irás con nosotros? Amigos, en diciembre yo no puedo. ¿Por qué? ¿Irás a bucear? Así es. Nosotros estaremos buceando en los mares de Asia y en Año Nuevo estaremos en Tailandia. Si ustedes quieren, sería maravilloso si allá nos vemos. Querida, ¿podemos ir? Mira, debe ser maravilloso. Tailandia es muy hermoso. El mar es azul como tus ojos. La pasaremos bien. Vamos. Desde luego. Claro, vamos. Vamos. Llevaré a Boluta la cama Se quedó dormido Tengo que regresar al restaurante Yo te acompaño, te llevo Claro Te prestaré unos libros de ciencia ficción Tiene unos finales muy interesantes Solo me interesa la realidad, Denise Esa es tu área De acuerdo Nazli a mi nave espacial Despegamos en 30 segundos Se hace tarde ¿Todavía no tienes teletransportación? Lo tenemos en nuestro planeta Pero todavía no lo inventan en la Tierra Buenas noches Buenas noches ¿Vieron su vestido de novia? Algunas personas no tienen buen gusto ¿Y dónde está la invitación? Seguro tenían mucha prisa El vientre de Didem crecía mucho Tenían que casarse rápido Hablé con Berk muchas veces Le dije que no lo hiciera Era una locura ¿Te gustó? Claro que sí Es muy lindo Creo que tiene un gran significado ¿Cuál? Como los colores Tan profundos Como con mucha vida Y energía Y círculos y hexágonos Que interactúan entre ellos Lo siento La verdad es que no entendí nada Incluso no sé Si realmente está bien colocado No lo sé Tal vez nos equivocamos Y lo pusimos al revés Querida Tú eres la única que está al revés ¿Pero Engin de dónde te sacó? ¿Qué? Señoritas Querido ¿Cómo están? Muy bien Me agrada esta mujer Es como yo Engin Así es, Fatos Es increíble Dime, Fatos ¿A qué te dedicas? Fatos se graduó De diseño de modas Estoy seguro Que un día Seré una gran diseñadora Pero ahora Trabajo como mesera Se conocieron En el restaurante Que Engin frecuenta No En una puerta giratoria ¿Es en serio? Qué bien Ay, ¿no me creyó? ¿Por qué nadie puede creer Que nos conocimos Justo en una puerta giratoria? Me parece algo tan romántico Me pregunto ¿Por qué no sería posible Que eso pasara? ¿No te parece interesante? Amor ¿Te sientes bien? No, no lo creo, Engin No ¿Qué pasó? Ay, Engin ¿Alguna vez te sentiste Como que no correspondes A ese lugar? Así es Digo Una vez ¿En dónde? Como cuando fuimos a comer El otro día En este momento Me estoy sintiendo Así exactamente Aquí está nuestra cocina Esto está increíble Parece que tienen de todo Así es, claro Es suficiente Estamos contentos Burak Puedes dejarlo ahí Son los platos sucios Pensé que podría lavarlos Antes de irme No es necesario Eres nuevo No hagas todo tú solo Primero acostúmbrate Tú Ya puedes irte Muchas gracias Se lo agradezco Buen día Buen día Es el lugar secreto De un cocinero No vayas a revelar Mis secretos Quiero involucrarme En ese crimen ¿De verdad? Así es Pero ¿Y los delantales? Oh Si me permite Combina con los guantes Lo hice a propósito Entonces yo los lavo Y tú los secas ¿De acuerdo? La verdad Es que me encanta secarlos Yo también usaré guantes Dennis te despediré Pero mira Están Al revés No pude sacar los dedos Dime Burak Hola Señora Demet Hoy Natalie llegó tarde El señor Dennis está con ella Salí temprano Dijo que podía irme Está bien Y el menú para los comensales de mañana ¿Ya lo decidieron? Así es Ya lo tiene Se lo puede enviar Si usted quiere Qué bien Envíamelo Después yo te diré Qué es lo que tienes que hacer Así es Nazli Tu aventura con el restaurante No durará Porque mañana Porque mañana Estarás acabada Porque mañana ¿Qué kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile keser? ¿Qué kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile keser yüz yüze gelince? Altyazı M.K.